¿Cuánto tiempo pasó Artemio para que tuviéramos show? Hicimos en enero Sí, 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 estuvo rápido Empezando el año hicimos Acaban de escuchar a Mauricio Lechuga Hola También acaban de escuchar la voz rolmántica de Rolman Hola, hola, buenas noches Y también a Artemio Urbina Creo que escucharon mi Acabo de fijarme que se me acaba de pasar una subasta del manual de Resident Evil Saturno En 10 dólares Andaba buscando el manual de Resident Evil de Saturno Sí, me falta del gringo Dicen que es pinche la versión Sí, pero lo tengo casi completo, me lo regalaron Me falta nomás el manual Fíjense que ahorita os me ando en uno de los juegos que tiene Artemio Urbina Este, me sorprendió ver que tiene N.M. Zero japonés Sí, y hace poquito mi mismo amigo me regaló el gringo Sí Y como vi que no hiciste comentario con N.M. Zero Yo dije, ah, pues nada de valer verga No me dijiste nada Pues sí Y no Este, Artemio Pues ahí, este, muy bonita una portada ahí como con holográfica, ¿no? Ahí como con 3D Sí, sí, sí Está bonito Ese N.M. Zero japonés venía en un lote De esos lotes que salieron mucho en Mercado Libre En el 2, alrededor del 2000 Este, de consolas japonesas baratas Hagan de cuenta que Kenji Eno era como Suda 51 Pero con talento Está padre el juego Pues mira, Suda tiene un talento muy particular Pero no es como director de juegos Es como escritor, ¿no? O para hacer escenarios Yo siento que Suda Guionista, es muy bueno Sí, sí, sí Yo siento que echó todo ahí como a Suda el jamón Yo siento que Suda echó como toda su personalidad Y todo su talento como en Killer7 Y a partir de ahí ya como que no volvió a Es que más bien, como que avienta el concepto Y el problema es la ejecución Todo lo demás ya ha sido como un huesero de Killer7 A excepción de Sdatcher Sdatcher Ni siquiera me acordaba de eso Bien buen pedo, ¿eh? Con Sdatcher Sí Sí, por DM siempre nos apoyó Sí Con la traducción Dice, ustedes háganlo así, chingón Yo los retuiteo Buen pedo Sí, sí, sí A toda madre Y nos contestaba Oye, Artemio Creo que sería un buen momento Para recordar eso que se hizo, ¿no? Ese esfuerzo ahí Que se hizo con Sdatcher Sí, pues bueno No sé si le interese a alguien Pero es una radionovela Que escribió Suda A raíz del universo de Snatcher Y por eso se llama Sdatcher Suda Nada egocéntrico el pedo ahí Suda Nada, nada Pero la verdad Hizo un gran trabajo O sea, su guión es bueno Y la actuación de voz Pues está Kiyotsuka Y otros grandes actores de voz Que vale la pena La subimos a YouTube Hay un sitio Que es Sdatcher.net Y está subtitulada En inglés Por Mark Él hizo la traducción Yo hice El trabajo De edición Y Yo hice el español ¿Verdad? Basado en Mi poco japonés Y el inglés de Mark Oye Y Este No me acordaba Que tú editaste eso Sí, sí Digo que Pues es edición De audio Básicamente Porque se acorte Los subtítulos O estar poniendo Los subtítulos En distintas posiciones Para cuando hablan Distintos personajes O para las intros Pero estaba padre O sea Que Digo O sea Que la única manera De tener esa radionovela Como realmente traducida Pues es con subtítulos Y YouTube O sea El video fue Ahorita digo Fue lo que se nos ocurrió No había mucha opción Yo lo que recomiendo Es así Pues a oscuras Y estar viendo eso Y toda la tensión En el audio Ya que no Es muy difícil Entenderlo del japonés Directo Pero A ver Tal vez no me acuerdo bien Pero creo que ustedes Tuvieron como un acercamiento A los subtítulos Como muy japonés O sea De ponerlos como en O sea No solamente era como Poner los subtítulos Sino que a veces Como que Jugaban mucho Con las posiciones Jugué con las posiciones Pero en las intros O cuando había flashbacks Pero nunca O sea En el guión normal Nunca Pero estaba chido Pues poquito ahí Si era mucho trabajo Porque Mark Es muy detallista Con la producción De Polos Notes Igual Lo fue Pero siempre estuvimos Buscando Pues las mejores opciones Normalmente Él tenía el guión En un día o dos El show salía Se iba publicando En el podcast De Hideo Kojima Al día o dos Yo ya tenía la traducción Yo hacía un esqueleto De cómo queda A corte Los audios Se lo pasaba Lo revisábamos Y por lo menos Era una semana O dos de revisiones En lo que lo liberábamos Para que sintiéramos Que fluyera bien Que no cambiara Las personalidades Que Un full time job Si estaba pesado También que revisáramos Como iba saliendo Íbamos Entre comillas Salíamos dos semanas Atrasados O una No sabíamos Si ciertas cosas Iban hacia donde Creíamos que iban a ir Y usar ciertas traducciones Era una apuesta Porque nos podíamos equivocar Y que no coincidiera Con Con lo que venía En los episodios siguientes ¿No te pasó Como Club Nintendo Cuando tradujeron Shadowgate 64 Que Que le pusieron A Halflink ¿Qué le habían puesto? Es mediano ¿No? La traducción De un De un Halflink Y que Creo que ellos Le habían puesto Algo así como Alfiler O un pedacín ¿Sabes quién hizo Esa traducción? ¿Quién? ¿Rol? No ¿Rolando Cedillo Caballero? No, no Espérame no No, no Yo me quejé mucho De esa traducción En la oficina de enfrente La hizo Cierto amigo De ambos Que es este Un buen amigo Que trabajaba O sea ¿Cómo pasó eso? ¿Se llevaban bien Con Kemco? Digo al rato Vamos a hablar De Precisamente De Icom Y de Kemco Y de todo lo que hicieron Ahí en el NES Pero Esto ya es Nintendo 64 Así es Este Dentro del Del trabajo De traducción Colaboraron Varias personas Pero Ahí estuvo Por ejemplo El buen Karki Trabajando en esa parte Y bueno No sabes Me quejé un par de ocasiones Dije A ver ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me consultaron? No sé Chingao Estaba yo aquí enfrente ¿Qué les costaba? Pero al día de hoy Yo quiero un Shadowgate 64 No, no, sí, claro Yo quiero uno Con todo Y la traducción Ahí que dice Alfiler En lugar de mediano No, no Brother Dice Nail Queriendo decir Clavo Y le ponen uña Por ejemplo Ese recuerdo Que fue una queja Puntual Aparte ¿Qué error tan cabrón? Porque digo Todos tenemos errores Pero Imagínate un error Que ya es para la posteridad O sea Que ya es un juego Es parte de Shadowgate Cabrón Shadowgate Para mí es importantísimo Sí Pero este En fin Ese es otro tema Ese hay que hablar Este Después Banda Bienvenidos a Score BG Uno de los tantos Podcasts que hay De música y videojuegos Pero Ya hay como un millón Además Hay muchos Sí Este lo hace Rolando Cedillo Caballero Artemio Urbina Este Mauricio Lechuga Y un servidor Este Miguel Sandoval Asher Y pues ponemos ahí Rolas Básicamente De lo que estamos jugando ¿No Artemio? A veces A veces es algo que Escuchamos y regresamos A ello O una rola que está Perrísima Aunque el juego Está jodidísimo Sí A veces Y procuramos hacerlo Con frecuencia Sí Con frecuencia Semanal ¿No? Claro No decimos Que frecuencia Pero No, no, no Con frecuencia Ya lo estamos Haciendo más seguido Sí, sí Ya ahorita Ya tenemos Frecuencia lunar Aproximada Ya llevamos dos En el mismo año Brother Ya Ya eso ya Oye Pero también Ya llevamos un Atomics Arcade Eso es también Eso significa Que el próximo Atomics Arcade Va a ser como En un año o dos No, no, no También ya trajimos De regreso Los classics El último Arcade Está perrísimo Es de Street Fighter Este 3 De Third Strike Ahí está En el canal De Atomics De YouTube Ahí Chéquenlo Sí, quedó La edición Quedó bastante padre El Artemio Se aventó Una intro Perrísima Y después Ahí Pero después Se aventaron Acá el Role Y el Rayton Su intro Al juego Sí, sí, sí Ahí se puso Bueno Su análisis Pero ahí está Banda Para los que quieran ver Para los que no saben Que es Atomics Arcade Es este Una serie de videos Que están en YouTube Ahorita Este Son poquitos La onda Es que vayan Vayan creciendo Pero Pues por ahí Se van a encontrar Cosas como Golden Axe Este Metal Slug Este Shooters The Cave O sea Ahí Le vamos metiendo Ahí Como vamos viendo Cabida Pues lo que se nos va ocurriendo A veces decidimos On The Fly Llegando Strider Strider Lo más cabrón Es que Artemio Hay veces Que así On The Fly Decide Pues este Y trae el dato Así al chingada Pues que son juegos Que los he ido adquiriendo Y cada uno Se le da su tiempo Siempre Siempre procura hacer eso Eso de adquirir muchos juegos De chingadaso No es buena idea No Porque no le dedican El tiempo No los investigan A menos que A menos que sean juegos Que ya habías jugado Mucho tiempo antes Si nunca Los turistas Y a veces Se da la oportunidad Te dicen Me pasó una vez Un lote De 30 o 40 PCBs Que me costó Como 3 mil pesos Pero era de Pues a ver si sirve O sea De 100 baros Y un porcentaje De cuántas servías Sirvió como Un 60% Y un 30% De ese restante Lo pude reparar O sea Solo un 10% Sí Pérdida Y de ahí salió Muy bueno De ahí salió Pikachu Versus Pac-Man Versus Pikachu Salieron algunas joyas No Lo valioso que salió Salió un Vendetta Salió un Goxio Parodius Salió este ¿El Fantasia salió de ahí también? No El Fantasia no Lo sé si lo compré Salió Un chingo Salió un Bionicomando Wow Que le faltaba todo un piso Lo reparé enterito ¿Bootlegs nada más tienes eso? ¿Cómo? Digo bueno Solo tienes así como De esta Como de Pikachu Sí Pero esa Esa no la considero bootleg O sea No, no, no Es original Es juego O sea El hardware y el software Son originales Las licencias son piratas Sí Pero de esa De esa línea Tengo dos joyas más Tengo Snow Brothers 3 Con foto real Que es de De una compañía mexicana Que junto con una coreana Sacaron Un clon de Snow Brothers 1 Sobre el hardware chino Y le cambiaron las gráficas Le pusieron monos de Spawn De Doom Este Y los dos Este No es en el que Al seleccionar este El personaje son Fotos No, no, no Es el dos Y ese es oficial Ese es oficial Sí, ese es oficial El europeo Pero esa es la versión europea Sin embargo en el 3 Espera, espera La joya Nicky y Tom Están Nicky con la camiseta De México Y Tom con la de Corea Qué chingo Y en lugar de nieve Son balones de fútbol Soccer Y la tienes Sí, sí, la tengo Tengo esa Y tengo Mission Craft Mission Craft Que la jugó aquí Lechuga hace poquito Que es Mission Craft Cabrón Diles que es Mission Craft Lechuga Es un shooter Vertical Con los assets Vertical Original el shooter Hay que mencionarlo bien Aparentemente es Este código robado De Rising De la empresa Sí, de Sikio Pero bueno Con assets de Starcraft Y audio de Warcraft No mames Ah, sí me lo enseñaste Cabrón Está bizarrísimo Bizarrísimo De vamos a hacer Como un especialito Que un Atomic De basura Ajá De Mira, ponemos Los dos Fantasias Ponemos Ah no, en YouTube Nos censuran Si ponemos No, no, Fantasia no Pero podemos poner Gals Panic Si quieres Gals Panic Si pasa el filtro Están pidiendo Gals Panic Shadow of Shadow of Hermistara Bueno, pero pues Ahí son calidades Muy distintas Sí, sí Miren Este Google en Comad Shadow of Hermistara Me encantaría hacerlo Pero va a ser Un desmadre Sí Por eso no lo hemos hecho O sea, era Era uno de esos juegos Que teníamos en la cola Blazing Star Blazing Star es más fácil Tendría que ser en dos arcades Tendría que ser en dos arcades Y con cuatro cabrones Hablando al mismo tiempo Entonces Pasaría un poquito Lo que pasó con este Street Fighter Pues sí Pero peor Porque los cuatro Estaríamos jugando Es que ¿Saben cuál es el problema De tener Este Grabar con tanta gente Que es un desmadre Sí, no se oye bien O sea Salvo que nos digan Lo contrario Ahí en Arroba Artemio O arroba Este Pues quien sea de nosotros Asher o Rollman O Mo Que nos digan El estilo Que les haya gustado más Porque En lo personal Creo que Los Atomics Arcade Quedan mejor Cuando son un poquito Más personales Sí, cuando son Como tres personas Ándale Tres personas Funciona muy bien El que nos aventamos De Galaga Con Uruy Con este Con Fer No, no, bueno Con este O sea Fer Fer hizo un excelente Trabajo de teografía Pero los que salimos a cuadro Fuimos Fer Este Digo Fer Este Yoshi Uru y yo Sí, pues de hecho Este Quien arrancó el proyecto Fue Uru Sí Y Fer Que se aventó ahí su foto Pero después Siguieron más o menos La misma línea Y hemos estado experimentando Porque hay juegos Que no se prestan Para que sea tan personal Si hacíamos un Street Fighter 2 Con tres personas Pues no iba a servir No, y con la edición Del de Galaga Pues está cabrón No, la rompías O sea, no Es menos Menos este Pero el de Galaga Es muy romántico Sí, exactamente Exactamente Es muy nostálgico ¿No? Hasta los enfoques Que seguramente Se presta O sea Se puede repetir Dependiendo del juego Claro O sea, el juego El mismo juego Nos dicta como queda el episodio ¿Miss Pacman ¿No lo tienes? No, tengo No, sí, claro Tengo Miss Pacman Bien en la misma placa Está en el anniversary Sí, tengo De Namco Así viejitos Tengo Seaviews Map Este Dictog Tengo este Flicky No, Flicky es de Sega Ya sé Pero no lo tienes No, no lo tengo Pero me gustaría Tener el cartucho Porque es el único De un megabit Bueno Dejamos de brincar En tontería Pero bueno Coméntenos Pues qué estilo Les parece mejor ¿No? Y también Este Sugerencias de Si quieren ver Algo en específico ¿No? O sea Si dicen Como ahorita Que dijeron Dungeons and Dragons Shadow Y efectivamente Coincidimos Nos gustaría mucho Pero creemos Que hay muchas Complicaciones Logísticas Sería muy caótico De hecho Jugarlo No pondrías la atención No puede O sea Pasan muchas cosas Al mismo tiempo Es como cada rato En Atomics Classics Nos piden que hagamos Once Riders Pero es así como Pues ese lo haría En Arcade Porque haría La de Super Claro Y Once Riders Se prestaría más Aunque también es de 4 Porque el desmadre Es más controlado En el sentido De que No pasa que Uno esté lanzando hechizos Y otro esté consiguiendo La espada escondida Sí Es más difícil ¿No? Pero Es un juego Sunset Riders Ya lo han pedido Mucho Sunset es precioso Es un juego Muy divertido Creo que es el mejor Juego de 4 jugadores De Konami Y mucha gente Como que cree Que es lo mismo Por ejemplo Turtles in Time Y No A mí me gusta muchísimo Turtles in Time Pero sí tengo que aceptar Que Sunset Riders Es muy superior Aparte el minijuego Está perrísimo Sí Es un estilo gráfico Muy distinto Porque es súper pastel Se nota como que Sunset Riders Estaba diseñado Para portarse Super NES Ándale Se siente la paleta Así Marcadísima Y hasta el tipo de sampleo Que utiliza la música Se siente como que Como que el proyecto Iba para allá Como que iban a ser Las dos versiones A mí entierrenme Con mi dinero Cabrón Con mi dinero Bury me with my money Oye Este Vamos a la primera rola Y ahorita Seguimos Y dejemos de hablar De otros proyectos Este es esto Sí Pero vean Vean Atomic Soccer Subtitulado por Jnkoil 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 Acabamos de escuchar Showtime De Ibarra Que es este La segunda vez que Artemio Urbina Pone música Sí No suelo Repetir tracks Pero Creo que Creo que tengo que hacerlo Un poquito más Porque muchas veces Tengo que escuchar Coger entre 3 o 4 Tracks de un juego Que me gusten Y Me aguanto Porque dije Pues ya hablamos de ese juego Pero en este caso Fase 40 Y cacho programas Lo cual deben ser Como 5 años Entonces Este Yo creo que ya nadie Se acuerda Estaba Ophelia Pastrana Que nos acompañaba Sí Sí Todavía Todavía estaba acá Seguido Y este Y pues Aquella vez Fíjate Debatí entre poner Este tema De Showtime O Robot Number 28 Que es el tema Del cuarto stage Que me gusta mucho Y Y no me acordaba Cual había Escogido Y iba Iba a ser la misma decisión Que tomé en aquel En aquel entonces Entonces Tuve que revisar Y dije Que bueno Que no puse Showtime ¿Cómo lo hiciste Para revisarte? Porque yo Buscas en Google Nada más Así escribes Site Dos puntos Y le pones el sitio Que quieres que busque Y luego Las palabras Ella Per Ese tipo Hay que anotarlo Ahí estaba Está el sitio Está el sitio Estos últimos Estos últimos No tienen índice Entonces Pero Yo tengo una carpeta En la que tengo Los archivos Que han puesto cada quien Entonces Ahí tengo algo De control Es que cuando Cuando se fue Ophelia Se fueron los cines Pero bueno Regresando Ibarra Ibarra Hace un par de días Puse Bueno Un compañero De ShadowMobs Escribió un artículo Para Hardcore Gaming 101 Ibarra Fantástico sitio O sea Una maravilla De documentación Perrísima Las imágenes Que suben Las suben Uno a uno Este El formato Que tienen Es como Timeless A la hora De Como ponerlos Si HTML Muy puro También O sea Que funciona bien En todos lados Y le meten Mucho cuidado Mucho Mucha atención Al detalle Y normalmente La gente Que escribe Los artículos Es gente Que si Conoce los juegos Y que se va Por series Y que inclusive Se pueden volver Artículos Extensísimos Donde te dicen Por ejemplo Si te hablan De Megaman Te dicen Te voy a hablar De Megaman Página 1 Es Megaman 1 Página 2 Es Megaman 2 Y 3 Y así se van Te hablan De los ports Y te hablan De Pink Suites Que es La otra parte Escuela Y viene En el mismo artículo Ligado Battlegare Es indiscutible Que En aquel score VG Ya habíamos hablado Un poquito Pero vamos a hacer Un pequeño resumen Para quien está Metido en el mundo De los shooters Existían Varias escuelas Que nacieron A partir de Toaplan Toaplan Era una empresa Que durante los 80 Hizo muchos shooters Tronó a final De los 80 Y a principios De los 90 Se formaron Varias pequeñas Empresas De los empleados Que se quedaron Sin chamba Una de ellas Era Rising Y esa empresa Hizo un juego Que se llama Battlegarega Que influenció A otro grupo Que era Cave Cave había creado Don Pachi Vieron Battlegarega Dijeron No mames Que ponen 60 balas En pantalla Al mismo tiempo No mames Que se vale Sí Y pues hicieron Pues a mí no me van a ganar Por balas Dijo Ikea Y puso 245 balas En pantalla Al mismo tiempo Entonces Pues de ahí El chiste más bien No era ponerlas a lo pendejo Era hacer algo interesante E hicieron algo muy interesante Hicieron Dodon Pachi Que se convirtió En el renacimiento Del género de shooters En los 90's Y lo que fue La tendencia En los 2000's Y Justamente en los 2000's Ya te he dicho Pues también en Atomic Star Que tuvimos Ahí ¿No? O sea tuvimos a Dodon Pachi Tuvimos a Dodon Pachi Daio Yo Que es un juego De los 2000's Justamente Si quieren ver O sea si quieren ver A detalle Pues recomiendo Que vean El Atomic Star Dodon Pachi Daio Yo Ese juego particular La música la hizo La misma persona Que hizo la música De Battle Garega Porque ahí queda Le gustaba mucho Battle Garega O sea no fue solo Tratar de superarlo Sino le gustaba muchísimo Y resulta que Rising Cierra en ese momento Se dedica a un error Y toda la gente De shooters la corren Y queda Le dice a Yagawa Oye Quiero que vengas a hacer Battle Garega 2 Pero en Cave Entonces lo jalaron E hizo Ibarra Ese fue Ibarra Esa fue la historia Que significa Espinas Oye Y O sea Hay una conexión Real Las mecánicas Son 100% Las de Battle O sea son Una secuela espiritual De Battle Garega Fuera de eso No hay más conexión Pero Pues el juego Son mecánicas Si tienes todo El aderezo De los gráficos Etcétera Pero esos No son No son la misma parte Los shooters De Yagawa Se basan en Rank Que Rank Es esta característica Que la dificultad Se va ajustando Dinámicamente Dependiendo De que tan poderoso eres Si Konami Hacía lo mismo Con los gradios Claro O sea quiere decir Que entre más cabrón Juegues Juegues O sea más difícil Se pone Claro La diferencia Puede ser que hasta Agarrando un ítem Claro Es que depende Hay triggers Que te van subiendo El Rank Y esos sistemas En el caso De algunos juegos De Cape Son mucho más complejos Si Y que Cape No utiliza el Rank Casi O sea y queda Para ser más particulares Pero este hijo De la chingada Chingón Yagawa Es un desgraciado Konami lo hace De una manera Mesurada Muy sutil Además Si muy sutil Konami Excepto en tal vez En Gradius 4 Eso es espeluznante Sin embargo No llegas al grado De que te tengas Que suicidar Para bajar la dificultad Y siempre mantenerte En tu última vida Sin bombas Para sobrevivir Ahora un tema importante Por esto Es que En Gradius Tienes la restricción De que tienes El modo de revival Donde tienes que Regresarte Una porción del nivel Cada que mueres Claro Entonces no se puede hacer esto Tal vez en Gradius 5 Lo podrían haber hecho Pero Pero aquí las instrucciones Fueron A él Le gustaba mucho Su craft Pero Sus instrucciones Eran Haz un juego Para ganar dinero Y dijo Bueno Lo voy a hacer Pero que tenga chiste Y aprenderlo a jugar Va a costar mucho dinero Al jugador Pero se va a poder acabar De todas maneras Con una ficha La dificultad La dificultad radica En que Como dije Literalmente Tienes muchas veces Si sabes jugar Yo no sé jugar Tienes que mantenerte En tu última vida Haciendo puntos Cabronamente Y tirando todas tus bombas O sea las bombas Ni las agarras En cuanto tenga No no Si las agarras Pero las usas De inmediato Nunca juntas La bomba entera Si tienes vidas en stock Tienes bombas en stock El agro de los enemigos Sube Si yo Hace rato me eché No puedo decir que un par Fue un par de decenas De fichas Y yo no Casi no uso bombas No me gustan No estoy acostumbrado Tengo que aprender Me pasa lo mismo Si pero Ibarra Ibarra Tienes que Necesitas Con el jefe Suelta la bomba Y le sueltas la bomba Y lo matas así Chinga A mi A mi las bombas Siempre me parecieron Como O sea Yo sé que es un consumible Pero no sé Que me pasa a mi Y digo Esto se permea A un montón de géneros Que siempre Como que tengo Más miedo De que las cosas Se me acaben Es como un RPG Si nada más tienes El Phoenix Down Digamos Que no es renovable No lo usas Y te lo quedas Y acabaste el juego Y nunca lo usaste Y te podrás estar muriendo Pero no usaste El puto Phoenix Down Sí, sí, sí Lo guardas hasta Y es Lo guardas como un vino Como un champán Lo guardas Dos años Que tristemente Puedes Cuando lo abras Ya va a ser vinagre Tristemente Exactamente Y en los shooters Lo combinas con el No, yo sí puedo Eso es para luces No voy a usar La pinche bomba Yo voy por ahí Claro Quiero pasarlo Sin defenderme Pero hay veces Que sí Es totalmente necesario En Star Fox ¿Cuántas veces No ibas ahí Con las tres pinches bombas? Ahí estaban de adornos Las cabronas Pero ahí no está necesario Ahí está más papa Pero las bombas Es un punto muy interesante Ahora que lo mencionas Toaplan Las inventó Como un método De agresión O sea Para que el jugador Fuese más agresivo Pero Se fueron modificando A ser un medio de defensa De emergencia Exacto Las bombas Poco a poco En lugar de Un limit break Pues Más bien Me van a matar Desperate Me salvo Sí ¿No? O sea Toaplan Cuando tú aventabas Una bomba en Toaplan No te salvaba De los disparos Originalmente A los tres o cuatro juegos Que hicieron Borraba los disparos De pantalla Por una limitante técnica Pero esa Esa mecánica Se convirtió en Bueno pues Es un last resort Me salvo Le hago daño Cave por lo mismo Tomó el camino De decir Si es una mecánica Para salvarte Cuando tu habilidad No está dando Entonces te voy a castigar Te rompo las cadenas Te rompo el score Que estás creando Y voy a hacer Que las mecánicas Hagan Que te castigo Por usar las bombas Te rompo tu madre Sí En Cave Si usas bombas Básicamente No haces score Y no te dan bonos Y es más No sale el final bueno Del juego Oye pero En Rising Tienes que usar las bombas Las bombas Son Simplemente consumible Ahí sí Y Y Y El desgraciado Yagawa Si almacenas las bombas Sube la dificultad Ahora Obviamente esto No lo sabía la gente Cuando lo estaba estrenando No 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 Y es Es muy variante O sea Cuando tú agarras Y te sientas a jugar Ibarra Es muy posible Que tu primer ficha Llegues muy lejos Y te confías Y te empieza a dar Una madriza El juego De Pero si yo llegaba Al Stage 3 Ya nada más estoy llegando Al jefe del 1 Y es porque cambiaste tu forma De jugar Y el juego es muy sensible A esos pequeños cambios Y si no estás Este Si estás agarrando Todos los power ups Que es algo muy normal En un shooter Y aparte te tiran Un chingo Te disparan mucho Las balas Te caen power ups Cada ratito Y si los agarras Sube la dificultad Es la tentación Es la abstracción De la tentación Y luego son tantos Es que pues Los agarras Está evadiendo Y cae Ya se convierten En balas No y además Está el punto De que el score En Ibarra Es por medallas Y las medallas Sin albur Las medallas Cuando destruyes Un enemigo Van cayendo Las medallas De la pantalla Y entre más puntos Valgan Más rápido Se salen De la pantalla Entonces Tienes que Tienes que calcular Muy bien Tu ritmo Una medalla La suelta Cada cuarto enemigo Que mates Entonces Si tu agarraste Y le pegaste Una bala a este Te moviste Para el otro lado De la pantalla Y regresaste La medalla Ya se te fue De la pantalla Tienes que estar Calculando muy bien Eso Porque si se te va Una pierdes la cadena Y se resetea A 100 puntos En cambio Si agarras Tu una de 100 puntos Y luego agarras La siguiente Que cambia de forma Es de 200 La siguiente es de 400 La siguiente es de 800 La siguiente es de 1600 Y así este Que llegan a medallas Siguientes Eso yo no Hace rato Lo ignoraste No Y hay otra cosa Los escenarios Son destructibles Si los destruyes Con cierto tipo de disparo O con cierta bomba Avientan medallas Entonces Y tienes que irlas tomando Si no pierdes la cadena Y puedes hacer un score Tremendo Con eso Pero este score Fuera de Un rank Tiene algún valor Tiene todo el valor Del mundo Desgraciadamente Porque El juego Entre mejor vayas Va subiendo dificultad Es inevitable Que sube la dificultad Va a llegar un momento En el que Vale la pena suicidarse Para que La dificultad Baje y pueda Seguir avanzando Pero Las vidas Se te van a acabar Y como las vidas Se te acaban Tienes que hacer Score Para que te vayan Dando vidas Te mates Cada millón Entonces Este Te pones a perder Vidas Pero haciendo puntos Para que te den Este Las vidas Hay muchas estrategias Salvajes De que la última vida Avientan la bomba Se suicidan La última vida Ya muerta Justo antes de que El score Sube Porque cuando tú te mueres Lanzas bombas A toda la pantalla Y esos Esos puntos Todavía te cuentan Aunque ya estés muerto En tu última vida O sea Y eso es involuntario Eso es involuntario Pero Si te dan vida Con los puntos Que hiciste De tu última bomba Te reviven Te reviven Y se baja La dificultad Como si fuera Game over No mames Maña de puerco Pero el juego Está hecho así Está hecho para que Pero imagínate Ese joggle De Mi última vida Se puso de puerco Pues el jugador También tiene que responder A nivel programación Tú tienes que elegir Hacerlo así O sea Eso no puede ser accidental Ni de chiste Sí Sí El sistema está diseñado Para que se pueda hacer eso Oye Y en la escena De los shooters O sea Este Ibara ¿Qué significa Para la banda? O sea ¿Qué es? Bueno De entrada Significa el revival De Battlegarega Y eso Para un gran grupo De gente Porque Battlegarega Tiene la misma La misma estructura ¿No? ¿Pero cuál es considerado Como? Battlegarega Es considerado De los mejores shooters Que existen O sea Ese sería Como el papá De los pollitos ¿O cuál? No Hay muchos papás De los pollitos Tienes R-Type El mainstream Es que depende Del género Del shooter También hay estilos Tienes este O sea Shooters muy muy importantes Para mencionar Unos cuantos Tienes Gradius Bueno Tienes Space Invaders ¿No? Por supuesto Tienes este Tiger Heli Seguramente Es así Sibius Tienes Sibius Sibius es el padre De todos O sea Fue el que cambió En México Era este Tiger Heli Tiger Tiger Heli Es de mis shows Favoritos de leñas Sí Muy cañón Después tienes Tienes R-Type Tienes Gradius Ajá Por mencionar un par En el género vertical Después puedes brincar A Patsugón Raiden Dodonpachi Raiden Este De ahí Te puedes brincar A Pato Elgarega El Dodonpachi Normal Y luego Radiant Silvergun Radiant Silvergun O sea Yo creo que esos son Y Caruga Y Caruga Todos esos Son parteaguas De esos O sea El que es considerado Como un Game Changer No pues es que En su época Yo creo que Todos hicieron Todos esos son Los importantes El primero que Aplicó el pedo De la dualidad Esta es Y Caruga No Y Caruga Viene de De dos O sea Tiene dos Tendencias Predecesores espirituales Si lo quieres decir así Uno es Silhouette Mirage Y el otro es Este Que es Treasure también Radiant Silvergun Entonces Esos dos juegos Terminaron Culminaron En Icaruga Ahora Tú ves la dualidad Del color Sin embargo La dualidad del color Ya existía en los shooters Pero No a ese grado No de que absorbieras Las balas O sea Este fue el primer Cabrón O sea Hay más herencia Si tú agarras Gigawing En Gigawing Tú puedes hacer un escudo En el cual le rebotas Las balas Al enemigo Y eso está Muy chido Y en cierta forma Hay una relación Con Icaruga Pequeña Pero la hay Y si tú agarras Incluso Battle Garega Battle Garega Maneja balas Azules y rojas Al mismo tiempo Dodon Pachi Las maneja O sea Ya había Muchos indicios Y muchos jugadores Acostumbrados A esa dualidad De colores Pero no a la mecánica Icaruga Inuvio la mecánica Y maravillosamente No, pues qué cabrón Yo ahorita No, yo ahorita Tengo una pincha obsesión Con los shooters Sí me lo puso Artemio Hace años Sí, fíjate que yo también Ahorita estoy Pegándole muy cañón A los shooters Porque han aparecido En estas semanas En las últimas semanas Han ido apareciendo Muchos shooters Que me interesan Que había estado renuente Por comprar En los años anteriores Y la verdad Que errore Porque ahora Algunos shooters Que quiero comprar O que ya compré Me salieron tal vez Al doble del precio Que hubiera pagado Hace dos años Y van a volver a subir Entonces estoy Cállate, cállate Sí, o sea Ve por ejemplo No digas ejemplos Hace un par de días No Bueno, sí Mira Pero bueno No digo qué juego es Pero Este ¿Cómo se llama? No lo digo Por ocultar la información Lo digo Porque no sepas Que en 10 años Que escuches esto No digas Puede ser Puede ser Pero me pasó Con una placa Pues que Hace muchos años La estaba buscando Por fin la vi Estaba descompuesta Y descompuesta Pagaron Pues que te gusta El equivalente A unos 500 dólares Por ella Descompuesta Y pues O sea Ni siquiera decía Que le faltaba Simplemente decía No arranca No sabes que tiene No sabes si eso Tiene esperanza De ser reparado Pero tiene un precio De 500 dólares Y lo que decía En la subasta Era Lo puedes usar De display Porque está En perfectas condiciones Para que lo pongas En la vitrina De tu sala Como trofeo Como el cabrón Para que la subas Instagram Entonces Fue muy triste Porque Si le metí lana Pero Pues Nos le estábamos Peleando Cuatro Cuatro personas Y vamos Fue fuerza bruta La próxima Ya nada más Se le van a pelear Tres Seguramente Pero No va a ser Por 500 dólares No crece el número Tú dices que no crece El número De los que la quieren ¿Cómo? ¿No crece? Dices Ah sí Más bien Es por etapas O sea El ramo De gente Que quiere jugar Uno de esos juegos Pues hasta Más bien Hay dos grupos De gente Que compran Este tipo de juegos Y es porque Están en comunidades Más grandes Que nosotros O sea Si yo importo Una placa De un shooter Que me gusta O la consigo Aquí local Pues me la quedo Porque no hay Una comunidad Grande En Europa O en Estados Unidos Si sucede En shooter mobs O sucedía Tal vez Que yo tenía Una placa Una placa De 300 dólares La jugaba La acababa Después de dos años De trabajo Ardo O si soy muy bueno Después de uno O medio año Y ya cuando la acabé La vende Y compra otra En la misma comunidad Y así se la lleva Así es como pasaba Pasaba Hace Y te estoy hablando Hace tres años No No tanto ¿Y ahora? El problema Es que creció Un poquito Pero con Un pequeño Desbalance En ese ecosistema Tan pequeño O sea Con que entren Diez jugadores Más Ya está el problema De que no hay Tantas placas Y se están Descomponiendo Porque no es como Si fueran cartuchos Que vendían en Walmart O sea Si alguien la dejó Era una por Pinche gabinete Si alguien la dejó Ahí tirada Gabinete público De todas maneras Se hicieron miles Que todos fueran dueños De Super Mario Exacto World Pero te digo Que tal que la dejan guardada Y se le chorrea la batería Siendo una persona Que tiene el suficiente cuidado Pero se le olvida La tiene ahí guardada Un año Dos años Y se chorrea la batería Y esa placa Puede quedar inservible De hecho También eso pasó Hace unos días Que no le pasa A cualquier placa Claro Pero Artemio Por ejemplo Me apoyó Reparando una de las placas Que compré Descompuestas Hace una semana Y este Y afortunadamente Tuvo arreglo Pero Pues es una placa Que a mí me salió En mil pesos Descompuesta Y Nueva Bueno El triple No Por lo menos Si por lo menos El triple Por lo menos El cambio De estos juegos En cuanto a Su valor Monetario Pues son pasos agigantados Ya lo que está pasando O sea Cuanto sube por año Si si Ahorita Si están subiendo Como 10-20% Por año O sea No sube al 50% Como el Game Boy Advance Bueno Mira que El Salamander 2 Que tengo Si ya cuesta Más del doble De lo que yo pagué Ya cuesta el triple Y eso fue hace dos años Hay ciertos juegos Hay ciertos juegos Que si se disparan Yo siento que hay Un chingo de juegos Que ya están subiendo De a doble Por año Si si Salamander 2 Que es parte De la serie de Gradius Pues es un juego Que no es tan No es tan raro Si encuentro Bastantes subastas Por todos lados Tanto en Estados Unidos Como en Japón Pero Pues que ya cuesta el triple De lo que yo pagué Por ahí hace dos años Oye perdón Pero el pinche Area of Sorrow El Harmony of Dissonance Y el Circle of the Moon Eran juegos Que el año pasado 2014 2013 Usted los ha llevado A 500 pesos A su madre No no bueno Esto es un desastre Pero en fin O sea ya O sea ya En algún momento Artemio lo había dicho Que el pedo De que entre más Comunes Se hacen las rentas De juegos digitales Pues más escasos Se hacen los juegos físicos Efectivamente Y más caros Pero van a ser ciclos El problema va a ser Que los precios Igual y no cambian ¿No? Alguien que ya esté pagando Ahorita 200 dólares Por Mother De un Super NES No lo va a querer vender Por menos de 200 dólares A menos de que le urge Y hay suficiente stock Claro Pero Ponto esa gente Que ahorita está comprando juegos Cuando Tenga que Pero por lo menos Mother si hay Como lo que decías Si no No mi pinche Dodonpachi Estadio Pues no Ni hay ¿Cuánto dices que Se vendió en Treinta y qué? No 320 mil yen 330 mil yen O sea O sea son como 41 mil pesos Absurdo Absurdo Digo La última Cabe La que La última En muchos sentidos La que Artemio tiene Corriendo a 480 pesos Ah el de Pero el de Xbox Que vale 500 pesos No si pues Pero o sea nada más para La versión de pobre brother De consola Pero Hay que Hay que aclarar también una cosa El juego salió hace Tres años Y hace tres años Nuevo Costaba O sea lo que le cuesta Un operador El juego para ponerlo a trabajar En su arcade ¿Cuánto cuesta una Arcade? Costaba eso mismo Costaba O sea no perdió su valor No es que haya subido Pero un arcade Normalmente se deprecia Porque Ya no tiene valor Comercial O sea por eso Terminamos Los usuarios Comprando placas Claro O sea Un es que es Street Fighter 2 Que tienes Sí ya nadie los juega Ya no deja dinero En la farmacia Entonces Te lo venden ¿No? Y ya es Recuperación Porque ellos ya le sacaron Todo el dinero Y este Dodon Pachi No ha perdido su valor Lo cual significa Que no lo va a perder Claro Nada más que eso sí Una reflexión Que estaba comentándoles Hace rato Estábamos antes de empezar Sobre Marvel vs Capcom 3 Es un juego Que no tiene Más de ¿Cuándo salió Ultimate? Salió hace dos años ¿Ultimate? ¿2011? No, no Ultimate ¿Qué? El Marvel vs Capcom 3 ¿2012? Sí, más o menos Tendrá unos dos o tres años ¿Cuándo más? Sí, unos tres años ¿Cuándo salió el Vita? Bueno Ya ves que No, pero es que salió En día de lanzamiento ¿Salió hace? Sí, salió Ah, cierto, cierto En fin Este juego ya no puede existir O sea es un juego Que está Hasta cierto punto vigente Claro O sea Seguramente Si tú vas a Cualquier usado Te lo topas ¿No? Pero ahorita Ya no lo puedes comprar Digital Simplemente ya no puedes Ni físico en un retailer Ni físico en un retailer Efectivamente Lo puedes comprar usado 2012 Pero no es como que Este juego Lo puedas seguir comprando En un Playstation Network En un Xbox Live No Ya no puedes Porque la licencia Ya se venció Ya se venció Entonces Capcom Ya no tiene derecho De reproducir este juego Entonces Ni el Tatsunoko vs Capcom Ajá Ni nada de estas licencias Como temporales Y vamos No solamente las temporales ¿No? Muchos otros juegos Nos pueden volver a salir Dungeons & Dragons Estuvo en ese espacio Por alguna cosa El mismo Shadow of Mistar Estuvo en ese caso Double Dragon El mismo Dog Tales Estuvo en ese caso Ajá Y se volvieron a renegociar licencias O sea de que se puede Se puede Sí pero falta que Ajá Falta que Marvel ya no le va a soltar A Capcom de nuevo Exactamente Para que se den su Fistbump con Ryu Estaban en una posición Muy distinta Tal vez En aquel entonces Por the right money No pero En aquel entonces Capcom le estaba haciendo Un favor a Marvel Claro Y Marvel era una empresa Independiente Y meter los personajes De Marvel en los arcades A Ciudad Va a vender cómics Hoy en día No hijo Si no Ryu no vende lo que O piensa también En las Tortugas Ninja O sea Esos juegos Que son licencias Y que si están buenos Ya no pueden existir De la misma manera En la que los conocemos Y se renegociaron licencias A veces En Tortugas Se renegoció Entonces es una reflexión De que estos juegos A lo mejor Con cambios de soundtrack ¿No? Ahí creo Sí Siempre pasan A lo mejor No vamos a pensar En que salga En 20 años El Marvel vs. Capcom 3 ¿No? O sea No pensemos Que el juego Sea tan relevante Como para eso Pero Pero sí Creo que Le está pasando A muchos juegos La escasez Es porque también Van perdiendo Esas licencias Y se va muriendo El producto Sí También Como lo que decías Ahí con Ofelia Lo de las licencias De Star Wars Sí, sí Ya no pueden Cuando la gente Que los tiene Cambia de su circunstancia Ahorita estábamos hablando De que la gente Que está comprando Todo esto Está en el periodo Productivo de su vida En el cual No tiene compromisos En el momento En que empiece A tener compromisos Va a haber más Producto en el mercado No creo que baje de precio No, no creo que baje Pero O sea Puede bajar por sobre oferta Pero Pero solo las cosas O sea Me estás diciendo Que los fans De Super Nintendo Que ahorita Tienen lana Para comprar Super Nintendo Al rato Va a haber un chingo De juegos de Super Nintendo Gracias a sus putos hijos Sí Qué bueno Y cuando Les digan A ver Cabrón Tú no entras Con toda esa bola De juegos A mi casa Que vamos Es un caso Girlfriend Willingness Le dicen a este fenómeno Girlfriend What? Willingness Willingness Entonces Ese factor Puede Hacer que Si sube demasiado Que O sea Si de repente Salen muchos modders Al mercado Por esa circunstancia Que baje de precio modder Puede ser Pero Está difícil O sea Yo creo Yo no le apostaría eso Más bien Yo le apostaría que No va a dejar de haber En el mercado Placas Sí va a haber menos Pero Pero cartucho Está cabrón Que deje de haber Cartucho Que está muy cabrón Que deje de haber Porque siempre va a haber Un movimiento Entonces por ese lado Pues no le apuesten A que No Si es el momento No No creo No creo que bajen de precio Independientemente De lo que pase Pero puede pasar Vamos Por eso Renten dos depas Y Vamos a la siguiente Y no renten juegos No te quise pisar Ahorita Ahorita volvamos I I I I I I I Gracias por ver el video. 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 Fíjense que aquí el tema con Intelligent Systems es algo que nosotros desde hace varios scores hemos hablado de este equipo. Y algo muy interesante de estos cabrones es que ellos empiezan precisamente haciendo ports de juegos que... O sea, se aventaban algunos de la serie de deportes que tenía el Famicom que eran juegos que simplemente se llamaban como el deporte, ¿no? Tenis, box, boxing... O sea, como Intellivision, ¿no? Que era baseball y era el juego de baseball de Famicom. Y Intellivision, claro. Y Intellivision, lo que hacía era que se ponía a portear juegos de Famicom D System para ser lanzados en Europa y en América. O sea, ellos se ponían a ser como... Para que ellos hicieran... Para que ellos hicieran la serie que es conocida en Japón como Famicom Wars. Esta serie de Famicom Wars, lo que pasó ahí es que rápidamente se trasladó a consolas portátiles. Por ahí salió Game Boy Wars, que es una versión de Famicom Wars portátil. ¿Y era para el tapiquito? Sí. Y se prestaba perfectamente... O sea, era... Bueno, al día de hoy muchos consideran a Advance Wars como uno de los juegos que le queda como anillo al dedo a las portátiles. Porque es un juego de estrategia por turnos. Es casi como un juego de mesa, por así decirlo. Yo diría que es una de las mejores adaptaciones de un juego de mesa que ha tenido un videojuego. Y el hecho de que se juegue por turnos y la manera en que funciona, pues lo hacen como perfecto también para situaciones que son como muy extrañas para los videojuegos. Que es el hecho de que tú estés jugando en un mismo Game Boy Advance y que se los vayan pasando todos sin necesidad de que sea... O sea, por ejemplo, podría ser como... Yo soy Luigi y tú eres Mario, güey. Y ya. O sea, ese era como el tipo de interacción que había con una misma consola. Y acá, pues, está cabrón. Acá es totalmente competitivo, ¿no? Es... Voy a jugar mi turno. En cuanto se acabe mi turno, pues le paso aquí el Game Boy Advance. Es como jugar batalla naval, ¿no? Eso sería una analogía funcional. O ajedrez, ¿no? Bueno, en el sentido de que tienes tu juego cubierto. Sí. Claro. Ah, y en el ajedrez todo es como transparente. Sí. Sí, puede ser como batalla naval, tal cual. Y esta serie de Advance Wars llega por primera vez a América en 2001. Llega con precisamente Advance Wars, que lo conocen en Japón. Este no lo conocieron en Japón. O sea, el que es Advance Wars no lo conocieron en Japón hasta el 2004. Precisamente porque el... Este título, el de Game Boy Advance, sale justo un día antes de los ataques de 9-11. Entonces, lo que pasó fue que en Europa y en Japón, dijeron, no, 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 échalo para atrás, cabrón. Cuando estás hablando de un juego de guerra, o sea, por más whimsical y por más juguetón que sea el tono que tiene Advance Wars, que es como de guerra de juguete, pues no deja de ser guerra, ¿no? Y la palabra guerra en época de 9-11, pues era un pedo prohibido. Es muy curioso cómo afectó tanto a la industria el hecho de 9-11. Metal Gear Solid 2, también hubo un juego que... ¿Cómo se llamaba este juego de SEGA? Air Force Delta. Ah, el de... ¿El de Konami de aviones o cuál dices tú? El de Dreamcast. Sí, Air Force Delta. Ajá, que era un tipo entre simulador y arcade. Sí, era como Ace Combat para pobres, ¿no? Ajá, pero estaba muy bonito y lo cancelaron por completo. Exacto. Nunca salió en América, ¿no? Este en Japón, o sea, qué cabrón que nos tocó que Advance Wars, el primer título de la serie, por tres años fue exclusivo de América y Europa, cabrón. O sea, lo... Mal momento. Lo que pasó ahí es un pésimo timing y ya en Japón, ya después en 2000, hasta 2004, llegó Game Boy Wars Advance, como le conocen, 1 más 2. Así se llamaba el lanzamiento que tuvieron ahí en Japón, donde, pues básicamente reúnen el primer Advance Wars con Advance Wars 2, Black Hole Rising, que es, aunque no lo crean, aún superior a este primer Advance Wars. O sea, algo que está... algo que se me hace como chidísimo de que tiene Advance Wars y que quizás no es como tan... que quizás estuvo ausente en las primeras entregas que tuvo para el Famicom, es que el juego, o por lo menos yo siento así en Famicom, aunque ya jugué la... la... el ROM hack que hubo de Translation de Famicom Wars, es que es un juego que es nada amigable, cabrón. O sea, no había un tutorial como tal que te dijera, no, pues mira, tus unidades de infantería... Hacían las cosas. Imagínate a alguien hoy en día que no le digan Press A to Jump, ¿no? En el juego. Bueno, acá... O sea, han cambiado las cosas, pues. Claro, claro. Pero, o sea... Era más duro. Press A to Jump, o sea, estamos comparando una curva de aprendizaje que tenía un Super Mario Bros, que es... salta y dispara. Y corre. Y corre. Y aprende gravedad. Pero a ver, cabrón. Y los hoyos. Es como si te pusieran Risk y te dijeran, a ver, juega Risk, cabrón, sin las reglas. Pero así era todo. Pero en un juego de mesa, pues es medio imposible. Así era todo. Hersoxui. O sea, tú así lo jugabas, así te aventaban ahí. Pues así te aventaban. Utopía, brother. O sea, te enseñaba el juego perdiendo. Pero es que esa era la filosofía. O sea, Mario te enseñaba perdiendo. Pero Mario es un sentimiento que se traduce como... Mira, ya sé que la complejidad es su nivel arriba. Pero la filosofía es la misma. Sí, y te puedes decir en Intellivision. En Intellivision salieron muchos juegos de ese juego. Claro. O sea, no sé si jugaste a Ercee Battle de Intellivision. Es maravilloso el juego. Así es. De hecho, te encantaría. Space Battle también. Es Advanced Wars en Intellivision. O sea, y no te lo estoy exagerando. O sea, tú tienes un mapa mundi y al principio cada quien... O sea, estás viendo en la misma pantalla. Cada quien tiene un cursorcito que mueves por toda la pantalla. Y ya ves que la Intellivision tiene overlay sobre el control. Tenías todas tus unidades en el control pintado. En el controlito. Y tú podías depositar. Aquí en este lugar quiero poner dos submarinos, un buscaminas y tres aircraft carriers. Y dos PT Cruisers. Pero es que me acuerdo de todos los pinches. Sí, pues claro. Ese mincho juego era maravilloso. Y cada quien iba poniendo en el mapa, pero el otro no se veían. Tú nada más sabías dónde los habías puesto. Y agarrabas tu banco minero y pones minitas donde tú quieras, pero no las ven. Y cada quien por turnos ya nada más avanza sus barcos y te pueden afectar las otras cosas. Y hace la batalla en tiempo real. Se hace zoom in al pedazo de la pantalla y se hace la pelea. Pues es que así era el concepto del Wii U, ¿no? Artemio, o sea, yo me quedo pensando en... Por ejemplo, cuando nosotros jugamos cosas como Force Swords. O jugamos cosas como Final Fantasy Crystal Chronicles. Y los pocos que... O los afortunados que tuvimos chance de ver el potencial que te daba la intimidad. De que cada quien tenía su pantalla en el Game Boy Advance. Pero que al mismo tiempo había una pantalla para todos. Donde todos podían estar como viendo ese mapa mundi. Bueno, eso lo pasamos también en el Dreamcast. Pues también nuestros sueños guajiros de jugar con la realidad aumentada de 3DS. Un juego de mesa entre todos, güey. Cada quien con su 3DS. Y sus estadísticas del juego. No, mames. Y lo botaron a la chinga. O sea, es que así sí me darían ganas de jugar Catán, brother. ¿Tú jugaste Advance Wars? Sí, por supuesto. Claro que sí, lo tengo. Por supuesto que sí. Y, o sea, para ti... O sea, sí entra como dentro de uno de los favoritos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Decisivamente. Mira, a mí me gustan muchísimo los juegos de estrategia. Por ejemplo... Por eso te mencioné Sea Battle de Intellivision, justamente. Porque desde muy chico que tenía Mint Television jugaba este tipo de juegos. Por supuesto, las gráficas no tienen nada que ver con lo que puede hacer hoy día una consola moderna. Pero sí, en cada una de las consolas, o en cada generación, hubo juegos muy representativos de este género. ¿Sabes cuál, por ejemplo, también este increíble que es de este tipo de estrategia? El Balken 2. Balken. Assault Souls Balken. Es el nombre japonés. ¿Pero Balken es el Cybernator? Exactamente, es lo que iba a decir. Balken es el nombre original de lo que en América conocimos como Cybernator. Que es un juego de plataforma, digamos, de Super Nintendo. Pero el 2 es de estrategia. Con los mismos personajes, con el mismo tipo de arte, etc. Pero cambiaron completamente el género. Balken salió en PlayStation 1. Balken 2. Y el Balken 1, bueno, es de Super Famicom. Es de Cybernator, ¿no? Ajá, es de Super Famicom. Y después salió uno de Saturno, ¿no? Que también era como, creo que se jugaba igual que el del pinche, el del Super, güey. O sea, Born Real. No, salió un remake de Cybernator, o de Balken, pues, para PlayStation 2. Ese lo compré creyendo que iba a estar bueno. Es tan triste cuando uno es eso. Hasta madre, el pinche remake feo. Pero Balken 2 es muy similar a este tipo de juegos como Advance Wars. O sea, a mí sí me gustan muchísimo. Por ahí, la serie Advance Wars tiene unas secuelas. Por ejemplo, la que ya habíamos mencionado previamente, pues, es la de Advance Wars 2. Black Hole Rising. Y también salió una tercera entrega que podríamos considerarla como Advance Wars 3. Que es la, 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 el Dual Strike que sale para, para 10. Y la cuarta que salió, Days of Ruin, ya era un pedo completamente distinto. O sea, ya, ya no, ya se alejaba muchísimo de, de lo que era la serie de Advance Wars con este tono como anime. Y ya se acercaba mucho más a lo que era Famicom Wars, ahí con, con tonos verdaderos de guerra. Sí, que era ya más bélico, una simulación ahí. Sí, mucho más triste, mucho más, este... Pero, bueno, el, el punto de, de Advance Wars es que quizás existen muchos de ustedes que son fans de Fire Emblem. Y, pues, este, por ahí tiene un, un, hermano, o sea, Fire Emblem tiene un hermano y, pues, esas bandas. Y el arte está precioso, ¿no? Sí. Sí, se llamaba Propeller Arena, ahorita me recordé. Propeller Arena se llamaba el juego de Dreamcast, que te quería decir. Era de Yu Suzuki. Lo hizo AM2 y jamás lo publicaron. ¿Y también hizo la VMU o qué? Y jamás lo, lo publicaron. No, me refería a los juegos que, este, cancelaron por el 9-11. Que sufrieron eso. Este Cibarro lo tenemos que jugar algún día. Sí, se ve perrísimo. Está increíble, está increíble Cibarro. Fue un juego formativo para mí. ¿Este? Sí. Y fíjense, es una idea muy cabrona, aquí la que está poniendo Artemio Cibarro, a ver si ahorita le puede tomar como fotos para, para que la vean ahí en su timeline. El Intellivision tenía controles a los cuales tú le podías poner como una miquita, con los cuales, pues, tú podías, este, o sea, como, imagínense, como una calculadora, ¿no, Artemio? Ándale. A la cual le puedes poner encima. Pero igual ya después del iPhone no sabes lo que es una calculadora. No, entonces, ¿qué decimos, güey? O como el teclado de los teléfonos de las oficinas, del público. Ajá, pero imagínense que le ponen ahí como un acetato encima y cada uno de los acetatos, en lugar de que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pues, ese uno lo conviertes en que puedes controlar ciertas unidades desde ahí o le das una… Era como la touchscreen antes de la touchscreen, ¿no, Artemio? Sí, fíjate que juegos de estrategia también, este, en el mismo Intellivision, lo mencioné hace rato, estaba Utopía. Es un poco diferente a lo que sería un juego de este tipo de guerra, pero sí también es un juego de mucha estrategia y comandos y todo esto, que igual lo aprendías perdiendo. Alguien mencionaba también Valkyria Chronicles, ¿no? Sí, claro, Valkyria Chronicles, sí, fantástico. Sí, te lo comenté por Messenger, creo. Sí, Valkyria Chronicles es un juegazo, alguna vez en algún score pusimos rolas de Valkyria Chronicles, a mí me fascinó. Sí, yo estaba fascinado. Es el tipo de juego que me podía vender muy fácil. Era Perfect Blend de anime con juego, de entrada. No, y además, ¿qué tipo de anime? Es anime de los ochentas. También en el lanzamiento del 3DS estuvo un Golf Recon de Ubisoft, para 3DS, aunque no lo crean, que es del creador de XCOM, que también es de estrategia por turnos, está perrísimo. Un pinche XCOM, soy fan. Sí, haz de cuenta. Y luego también el pinche, ¿cómo se llama este que está a punto de salir? Codename Steam. Es un juego también de Intelligent Systems que pinta para hacer lo mismo, pero como con ondas de third-person shooter ahí interesantonas. Pero es Intelligent Systems y este equipo sigue apoyando tanto a First Parties como a Third Parties. Y pues básicamente, si tú vas a trabajar haciendo algún juego de Nintendo, lo más seguro es que tengas ahí un dev kit desarrollado por estos compadres, que son quienes hacían las tools para asistir a toda esta banda que quería publicar juegos en consolas de Nintendo. Claro, sí. Ahora, saliéndome tantito al tema, Artemio, estabas comentando el otro día, estábamos platicando del Familia Robinson, ¿no? Sí, claro. Es muy bonito. Emulando ese estilo de los ochentas, ¿no? Malchia Chronicles, qué perro está. Qué gran juego. Y por eso fue una decepción muy grande para mí los de Beatty. ¿Los de qué? De PSP. Los de no consola. El downgrade técnico sí fue un golpe fuerte. Pero el Chansey fue lo único que les alcanzó, ¿no? Sí, no, entiendo, entiendo. Yo les compré como siete, pero pues no sirvió de nada. Ni así, ni comprando. Ni con eso. Se los regalé a varios de mis ingratos amigos. A mí no me diste ni una mincha. Creo que ni te conocía. Oigan, vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos a Scrooge. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y posteriormente escuchamos la de este último con las diferencias de que uno fue lanzado en América y el otro fue lanzado en Japón. Y hay diferencias que van más allá de una traducción, que van más allá de una localización, en la cual hay hardware de por medio en cuanto a estas diferencias. Y que el hardware no está incluido no por marros, sino porque el NES no tenía cableadas las cosas desde el puerto del cartucho al audio de la consola para poderlo replicar. Claro. En principio, ¿cuál es la razón de que existan estos chips en los cartuchos? Resulta que los cartuchos originales, bueno, el 6502, en particular el procesador del NES, procesador del Famicom, por sí solo no puede tener un ROM mayor a 32K, si no me equivoco. 32K. Es pura paginación. Exactamente. Entonces, no puede hacerlo por sí solo. Entonces, se le agregan estos chips a los cartuchos que les llaman mappers, memory mappers, que justamente sirven para que estos chips puedan hacer, digamos, todo el trabajo duro de pasarle al procesador sprites, sonidos, etcétera. O sea, básicamente hacer cosas que no estaban destinadas a ser originales. O sea, no es que pueda hacer más, es que tiene más espacio de memoria. Digo, para ser muy estrictos. Exactamente. Ya que tú hagas más con eso, es distinto. Exacto. Entonces, este chip lo puedes aprovechar, o sea, más bien esta arquitectura de poner chips adicionales para poder alcanzar otras cosas que no puede hacer el... ¿Puedo poner un ejemplo sencillo? Sí, sí, hay muchos ejemplos. Si tú agarras y le dices a Moe, mira, yo solo puedo hablarle a cuatro personas al mismo tiempo, ¿sale? O sea, nada más me puedo aprender cuatro nombres. Pero, Moe, a ti te voy a decir, en lugar de... te voy a estar cambiando el nombre. ¿Ok? Y cada vez que te cambia el nombre, con cada nombre distinto tú puedes acceder a tres personas distintas. Y aunque yo repita los tres mismos nombres, cuando le cambias el nombre a Moe, ya es una persona distinta. Y si le puedes cambiar el nombre cuatro veces a Moe, puedes acceder a doce personas en lugar de cuatro. O sea, que si a Moe, el día que yo le digo Ramón, él le habla a otras tres personas que no son las mismas que cuando le digo Luis. Pon tú que nada más le cambias el color. Cuando pongo mi letrerito rojo, cuando digo Artemio, no va a ser Artemio, va a ser Juan. Tal vez sería un poco más fácil decir que Moe no tiene una comunicación más allá de cuatro personas en un cuarto y no tiene internet y nada. Pero puede decir, oye, dile a Luis. ¿Estás escribiéndolo realmente o estás poniendo un ejemplo? Oye, dile a tal otra persona tal cosa, ¿no? O sea, puede... Sí, pero la diferencia, digo, es completamente válido, pero yo quería dejar un poquito más claro que realmente el procesador le está hablando a la misma persona. Por supuesto, eso sí. O sea, está hablándole al mismo byte. Es correcto. Pero le está cambiando a cuál el chip. Y eso es lo que permite este hardware adicional. Por eso se ponen estos chips, se ponen páginas de memoria donde cada una de estas páginas son 32 kilobytes adicionales para el cartucho. Entonces pueden poner muchas más gráficas, pueden poner muchos más... Y nada más cambias, pierdes un byte en cada página para poder accesar cada uno. Y tú nada más le dices al chip, quiero la página uno. Pierdes de esos 32Ks un byte, pero tienes 32Ks vacíos. ¡Ay, huevo! Entonces, 32Ks es muy poquito para lo que pudo hacer la consola, ¿no? O sea, la consola llegó a tener juegos de un megabit, juegos de incluso 3 megabits, si no me equivoco, creo que es el máximo que tuvo la consola. Pero bueno, eso es mucho más de lo que puede tener como por sí solo el hardware, ¿no? Ahora, este mismo chip lo puedes utilizar para meter otro tipo de funciones, que es el caso de los BRCs, el 4, el 6, el 7. Ya hablamos en otro score de... Del 7. La Grange Point. Hace poquito acabamos de hablar de... Ajá, de la Grange Point. El chip particular que trae Akumai Shotensetzu es el BRC6, es la versión anterior que el que trae la Grange Point. Que de hecho el 7 solo se usó en la Grange Point y en Tiny Toons Adventure 2, aunque no lo usó. Ajá, ahora, ¿qué pasa aquí puntualmente ya que tiene que ver esto con Castlevania? En Akumai Shotensetzu se puso este chip adicional que puede hacer más cosas que solamente mapear memoria. O sea, le pone tres canales más de audio, de los cuales dos son para efectos y uno es tal cual pudiera usarse para un instrumento extra. Ajá, entonces, lo que escuchamos en la primera mitad de la rola, que es la versión japonesa, pues sí, se escucha que tiene muchos más elementos, ¿no? Podría confundir a alguien de decir, ese no es un Nintendo, ¿no? Claro, porque en efecto... Ese no es un NES, pues. En efecto tiene un sintetizador extra. En efecto no es un NES, es como al Super NES, pues le metías coprocesadores que sustituían gran parte del trabajo del CPU. Como Star Fox. Como Star Fox o... Como Super Mario RPG. Exacto, como Hyper Dimension. O sea, tenían su Micro Sega CD o Micro 32XI. Claro. Entonces, y el costo, pues, de producción era un putazazo. Entonces, por eso, no es lo mismo hacer un Super Mario World que hacer un Star Fox. Ahora, en el NES esto era muy popular porque los juegos, vamos, los juegos sí superaban muy fácil la producción de los juegos. Más bien, superaban muy fácil los 32 kilovayas. Y es por eso que contrasta tanto los juegos de Famicom del 83, que fue el año en el que sale la consola en Japón. Hablando de nueve años. A los que ya estábamos viendo en 91, 92, al final de la vida de la consola. Sí, pero ve cómo cambió la tecnología. Ahora, ¿qué pasó con Castlevania? No es lo mismo Kirby que Popeye, pues. Nada más para poner el ejemplo más claro. Ahora, ¿qué pasó con Castlevania puntualmente cuando llegó a América? Como bien decía Artemio, la consola americana, el Nintendo americano, le faltan pins. Bueno, o sea, técnicamente no le faltan, no están cableados porque los cablearon al puerto de expansión que estaba abajo del NES, que nunca se usó. Exacto. Están ahí, pero no están para el mismo lugar. Sí, no están para el cartucho, no están disponibles para el cartucho. Estaban hechos para que, estaban ahí para que llegara esta supuesta expansión que hiciera, que los pusiera a chambear. Ajá, o sea, yo creo que en un principio tal vez Nintendo of America pensó en lanzar el Famicom Disk System, con la capacidad de tener expansiones, cartuchos con mayor capacidad, etc. Sí, sobre todo porque, o sea, por ejemplo, aquí estábamos viendo el NES, llega en 85, ¿no? Llega en 85 y... No, 86. México 86, pero... Pues en 86, pues ya estaba todo el plan del Famicom Disk System, de hecho Japón estaba, pues en un proceso donde ya no iba a haber cartuchos y lo que iba a haber eran los discos, cabrón. Entonces, cuando ya lo traen acá a América, pues todavía no estaba completamente desarrollado para que trajeran de putazo ya el Famicom Disk System, pero sí trajeron... Sí, pero ya, o sea, el Famicom cuando se diseñó ya tenía los puertos de expansión hacia el cartucho, ¿no? Es correcto. Y en América nada más dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a mandar en lugar del cartucho al puerto de expansión. Sí, porque posiblemente... De una vez. Posiblemente iban a sacar un add-on, ¿no? Pero esto limitó qué tipo de chip se podían usar en Japón versus los que se podían usar en América. Entonces, este BRC6... ¿Pero tú qué crees que lo haya hecho? ¿Perdón? ¿Tú qué crees que haya... Yo creo que... En América. Acuérdate que el NES no tiene el puerto de expansión que tiene el Famicom. Pero mi pregunta es, ¿ustedes qué creen que haya detenido a Nintendo América al hecho de querer expandir eso? ¿El éxito del NES? O sea, ¿en qué dijeron no lo necesitamos? Yo creo que sí. Yo creo que ese es un... En parte. Número dos, cosas como Castlevania se tuvieron que rehacer o se tuvieron que... Le tuvieron que rehacer tanto música como gráficas. Entonces, vamos, realmente no lo requirieron como tal, ¿no? O sea, no fue algo obligatorio. Ahora, cuando se traen Castlevania III a América, y eso es algo que yo no había analizado nunca. O sea, había escuchado Akumai Udenzetsu, había jugado de niño todo lo que pude en Castlevania III. Sí, hasta el cansancio jugué Dracula's Curse. No, y que mientras es... O sea, cuando lo pudimos jugar, para nosotros fue un juego fantástico. O sea, no sabíamos que había otra versión del juego. O sea, digo, ya si es superior o no, pues ya eso... Claro, o sea, tiene muchos detalles más allá de solamente la parte del audio. O sea, cambian gráficas, es un poco más fácil la versión americana. Hay unos efectos gráficos en los cuales... Exactamente. Yo me saqué muy cabrón de pedo la primera vez que los vi corriendo en hardware. Exactamente, por la misma razón por la que el audio también carece de estos canales. El mismo chip, el BRC6, no es un chip de audio, es un mapeador de memoria. Que tiene además... Multimemory controller, ¿no? Ajá, y que tiene además este sintetizador extra, digamos. Entonces, cuando sale la versión en América, bien pudieron haberle quitado los canales, pero no, lo que sucede es que... Es que suena horrible, no sé si has puesto tu cuarto chufame como entonés, sin bodear. No, no, nunca. Ah, es que suena terrible. Debe de. Digo, por eso... Debe de sonar espantoso, pero por lo mismo, en la versión americana se recompuso la música. Ahora, sustituyeron, y esto ya hablamos de temas más artísticos, sustituyeron la polifonía por el contrapunto, que es otro tipo de composición. Entonces, la armonía está completa, la melodía está íntegra, pero además tiene cosas, desde el punto de vista musical, que no tiene la composición original. Y vamos, o sea, todos nos vamos, la neta, todos nos vamos por el rollo de... Ah, tiene menos canales de audio. Por eso es menor. Ajá, por eso está más pinche. Pero la realidad es que no es cierto. O sea, esta versión en América... Digo, me queda claro que a mí me gusta más la versión que tiene más canales. Claro, pero volteas y dices, oye, la versión americana tiene contrapunto imitativo, ¿no? Y dices, ay, güey, o sea, eso por supuesto requiere que a lo mejor tengas un gusto musical muy particular, ¿no? O que tengas conocimiento de... Por supuesto. Pero si te vas sobre la parte del audio japonés... Desde el punto de vista técnico-musical, es más interesante la composición americana. Definitivamente. Si te vas desde el punto de vista netamente técnico... Tecnológico. Es más interesante la versión japonesa. Y es más impresionante para el neófito la versión japonesa. Obviamente, tiene más instrumentos. O sea, y vamos... No, y no se escucha como un Nes, vamos. Ajá. No se escucha como un Génesis, cabrón. Claro, pero es lo mismo, o sea, y esto... Digo, perdón, Artemio, no le llega el Génesis. Y esto sí lo hemos vivido todos. Esto sí lo hemos vivido todos donde vamos a un concierto y el arreglo de una canción en vivo muchas veces no es el mismo, a veces ni se le parece a la versión del disco, del estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces precisamente carece de instrumentos. Y no necesariamente quiere decir que la versión en vivo sea inferior. A veces los arreglos de la versión inferior tienen puentes extra, o tienen un intro bien mamón, o tienen un outro chingoncísimo, o lupean tres o cuatro veces el estribillo para que la gente grite, etc. Vamos, es una experiencia diferente, ¿no? Y eso es algo que hemos vivido todos, o sea, si vas al concierto del artista que te gusta y que ese artista realmente sí tiene cuidado con la música, con la música que hace, vas a encontrarte esto en todos lados, ¿no? De Pech Maud, por ejemplo, ¿no? O el que quieras, vamos, ¿no? O sea, nos está diciendo que la japonesa es esa pantalla, pendejos, ignorantes, que somos nosotros. O sea, casi nos está diciendo que traemos puesta una camisa de las chivas. No, está bien. Digo, la verdad es que mi conocimiento musical es nulo, entonces entiendo. O sea, y tienes razón. Sí, está bien, no tengo un pedo. O sea, no hay nada que discutirlo. Mira, Rorman, antes de que te duermas, hasta que vayas en tu carro y que veas las luces de la ciudad y toda la chingada, pones epilogue, así, digo, epitaph, la rola del password o la rola de... Con todos los chiches bajos y le trepas así. Y luego pones la de Ness, güey, vuelves y platicamos. No, 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 claro. Ciertamente, ciertamente... También puedes hacer cherry picking de los ejemplos, sin duda. Por supuesto. Tanto para un lado como para el otro. O sea, podríamos localizar cuatro canciones, cuatro rolas en la versión americana... Qué bueno que tiene Soundtest, ¿verdad? Que tiene este tratamiento. Sí, claro. Sí, sí tiene Soundtest. Sí tiene Soundtest. Es con A y B al mismo tiempo. También la Grange Point tiene Soundtest, está verguísima, que tenga Soundtest haciendo una... Pues oye, quieren presumir su chingadera, pues claro que sí. Pero sí tienes que hacer una secuencia para sacar el Soundtest. Entonces, este... Ahora, yo jamás quisiera decir, o de ninguna manera yo quisiera aquí venir con un discurso a decirle a la gente que la vivencia que todos tuvimos con Dracula's Curse en su momento es inferior a la que tuvo un japonés, güey. Sí, no, por supuesto. Porque quizás, o sea, nosotros no conocíamos una versión y otra, pues o sea, ni siquiera... Es más, considerábamos que era lo mismo para... No sabes, tú creías que los juegos eran gringos en aquel entonces. Sí, güey, sí. Pues digo, ¿a quién engañamos, güey? Sí, sí, sí. Sí, o sea, pensabas que era tan... Tenías ocho años, güey, o siete, no sé cuántos, güey. Mi punto es que si te gusta Dracula's Curse y si solo conoces Dracula's Curse... Prueba. O si te encanta Akomaiyo Densetsu y para ti Akomaiyo Densetsu es el papá de todos, pues todos compartimos un juego que es increíblemente similar, nada más que uno tiene... Yo disfruto la versión Itis, sí me gusta andar brincando y hacer nitpicking entre... A mí también. Vamos, es que si podemos ubicar, por ejemplo, un escenario donde está la niebla... Ese de la niebla, ese de la niebla yo me tuve... Dejé el control y me salí a caminar, a reflexionar. Sí, o sea, ahí sí ya no podemos discutir sobre la versión americana, eso ya hasta podría llamarlo censura, ¿sabes? Porque que carezca el NES de eso... Pero es falta de recursos. Está cañón, está cañón. Aparte está vergui... Aparte Dracula's Curse, esto de que puedes elegir a los pinches personajes y todavía los culeros se dan la mano, no, no mames. Y dice que se divide el camino para ver a dónde quieres ir. Neta que Dracula's Curse es algo súper especial. O sea, si ustedes son fans de Castlevania y quizás empezaron a jugar desde el 4 o quizás empezaron a jugar desde Symphony of the Night, neta regresen al NES o al Famicom e intenten Castlevania. Claro, y mira, no por decir cuál es mejor o cuál es peor o lo que sea, pero llega un momento en que te acabaste Symphony of the Night. O sea, y no puedes no salir de ahí. Ándale, en un speedrun, ¿no? Y no puedes no salir de ahí. O sea, hay más juegos de Castlevania que están chingoncísimos y que mucha gente dice no, no, yo nada más juego Symphony y es el que me gusta. Oye, oye, no digas eso porque el caso extremo de tu ejemplo es que acabas jugando Lords of Shadow. Así que no apoyo tu emoción. No, no, no. Te conviertes en rata en el nuevo. No, 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 estoy diciendo que hay juegos buenos aparte de Symphony, no estoy diciendo que Lords of Shadow sea uno de ellos. Es que estabas diciendo, ya cuando te acabaste los buenos, que conoces, tienes que brincar a los otros. No, 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 yo estaba hablando de Symphony. No, Castlevania, Castlevania hay 10 por lo menos que están caballísimos. O sea, más bien, más bien, solo hay como 4 malos. Los Lords of Shadow, ahí van 3. Sí, y el de peleas, ya son 4. Y los de 64. Ya son 3, güey. No mames, Castlevania de 64. Ok, yo lo defiendo, yo lo defiendo. Yo sabía que iba a pasar eso. No, deja de eso, el upgrade del de 64. El Legacy of Darkness. Esa madre. Por eso lo dije, si te das cuenta. Y están pinchones, sí. Cumplió lo que dije. Sí, pero la neta es que cuando estaba el 64 y la música. Solo hay 4 malos. Mira, cuando pasas. No 5, 5. O sea, cuando pasas el umbral de la calaverota con las motos a los lados y ya pasas como ese primer stage, ese primer trago amargo que tiene Castlevania de 64, la neta es que lo llegas a disfrutar. Obviamente no se compara con Symphony. El final está chido. Sí. El del... Entiendo que no tenían PlayStation. El otro día, Artenio, el otro día deberías ver cómo se puso a insultar este Vampire Kiss, se puso mal, así dijo, no, pinche chingadera, para mí Rondo of Blood o nada. Pues sí. Está bueno, Artenio. Pues no, o sea, entiendo que... Caracula X. Entiendo que cuando solo tienes iPhone y te pones a jugar... Pues entiendo, o sea, no hay pedo. Ya me aventó la piedra fácil, bicho. El golpe bajo fácil, bicho. Sí, oigan, ambos a una ronda porque... Yo también nada más tenía Bloodlines, bicho, pero... Bloodlines. No tenías el 4, pero eras podre. Pero Rondo of Blood, bicho. Super Castlevania 4. Super Castlevania 4. Super Castlevania 4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Que hoy se les conoce Básicamente como Japan Studio Sí, porque lo publicó Sony Literalmente Y solo con Kodansha Ya que en Estados Unidos lo trajo tus amigos de THQ Que cuando vienes Luego decías, híjole Pero lo bueno es que El juego no era de THQ Afortunadamente, como publishers Tuvieron algunos Algunos aciertos en THQ Claro, claro No, tuvieron buenas cosas Sin embargo ¿Te gustó Jumping Flash? Sí, qué chingón juego Puto conejo lo soñé O sea, imagínate Vivías en esa época ¿Qué era? ¿95? ¿96? Conocerlo de este juego, no estoy seguro 97 Yo estaba todavía impactado Con Mario 64 No, yo eso lo superé muy rápido Este, yo jugaba Tomb Raider Entonces yo me sentía Adulto Mayor de edad Claro Entonces Tenías ahí chichis poligonales Sí, exacto Ustedes juegan con sus Cositas para niños Sí, pinche Mario Ya después, tres años después Ya jugué, agarré el 64 Que ya se veía horrible Pero lo valoré ¿Ya se veía o se ve horrible todo? No, no, o sea Ya se veía súper gacho Se ha visto horrible toda la pinche vida Claro, pero Pero valorabas las gráficas De una manera distinta en esos años O sea, a la gente le encantaba El pinche No, pues la gente pensaba que O sea, mucha gente Por muchos años Pensó que el PlayStation se veía más culero Que el Que el 64 Te lo sostenían Ajá, pensaban que Que este Que el Que la textura blureada Era el futuro Exacto Que el texture filtering Digamos, para ser más Más preciso Y es el futuro, ¿no? Las Macs creo que hacen eso Y con todo Sí Sí, pues por eso Fue un pedo conseguir este Ajá Tenía razón Sin retina display Retina filtering Deberían llamarlo El de la tienda No entendía Que no quería una Un retina Un retina display Pero regresando a esto Fue un shock Imagínate para una audiencia Que solo había visto la película No quiero dar spoilers De la situación Si alguien no ha experimentado Ghost in the Shell Pero hay ciertos personajes Que son estos pequeños robots Que se llaman Tanques robot Que se llaman Fuchicomas En el manga Que no salen En la película de Osh Por muchas razones Realmente Es muy justificable Porque se quiso Centrar en un tema Y las fuchicomas Se salían De la esquema La tenían difícil Porque el manga Sí salió en América Claro Ya en ese entonces Sí había salido Pero es un nicho del nicho Sí, Dark Horse Lo publicó Que en 94 O algo así 93, 94 Y en ese entonces Pues vamos Ya tenía varios años El manga Ya no estaba En print Y además Sale la película Que es otra cosa Completamente diferente Del manga Y tú comprabas el juego Y si esperabas Jugar con Motoko Pues no No es el caso No, Motoko La ves solamente Pues sale en la portada Ahí Sí Y la portada Está increíble Y el intro Son todas las japonesas ¿No? Sí Pero el intro Está precioso El intro está cabrón Sí, sí, sí Este Echa animación preciosa Y la música Y la rola Del intro Si esta les pareció Así que Estaba intensa Bueno Además Yo creo que sí fue un putazo Para mí La primera vez Que vi Ghost in the Shell El juego O sea Cuando vi Ese intro Para empezar No mames Algo se está moviendo En mi consola O sea Que para los que teníamos 64 Pues los videos no existían Cabrón Los videos están en la VHS Wey No en el No en tu pinche consola Número uno La verdad es que Japón Yo creo que los años Dorados más chingones Que tiene Japón Como cultura Son los ochentas Y los noventas Al principio de los Bueno, más bien Al final de los noventas Que es cuando salió Este juego Estaban vigentes Un grupo de DJs Estaban vigentes Un grupo de De personas que hacían De músicos Que hacían Música electrónica O sea En ese entonces Estaba Satoshi Tomie Estaba Kenishi Estaba Que estaba Este Sano DJ Que ahí anda todavía Que fue el que produjo Las versiones De los sintetizadores De Korg Para el 3DS ¿Y esto? DJ ¿Y eso? Paul Van Dyke Este Con seme el otro Joke and Fold Sí No, no es Joke and Fold Joke Joke and Fold Joke and Fold Sí Este No El tipo de música Que Que está En este juego De Ghost in the Shell Refleja mucho El tipo de música Que estaba En ese entonces En Japón Es el tipo Que es trabado Holandia A mí me fascina Ese tipo de trip De trip loco Que todavía Permió un poquito Yo sigo escuchando Esa música No creo Permió hasta Estos discos Acabo de poner Ahí una imagen En Twitter De los De la música Bueno De los viniles Y de los sound Los viniles Este cabrón Para empezar Así Ahí se las ve Pues es que salían No tiene el soundtrack Del juego Tiene el soundtrack En vinil Pues es que salían Bro Del juego De Playstation Pues es que salían En Japón Esto era así O sea Te repito Este era El No solamente Un juego Pero es vinil Era parte De ese movimiento De verlo O sea El transparentismo Que tienen los viniles Estos De cabrón O sea No se compara Al que tenía Tu mamá De Mijares Al que tenías De los pitufos Yo me sentía Muy especial Porque ahora Na Managuchi Bueno hace un par de años Se fundió su campaña En Kickstarter Y lo que yo fundía Y lo que yo fundía Me daba un LP Y era así A colores Este increíble Hace 20 años Ya existía Los japoneses Este increíble Como siempre Oye Pero el juego De Ghost in the Shell Pues como bien mencionaba Artemio Pues no tienes a Motoko Ahí corriendo Disparando No es Tomb Raider No es un Stealth Game Es uno de los juegos Más chingones Que yo podría decir Es muy divertido Es uno de los juegos Que más Libre me he sentido En toda mi vida O sea Es un juego Donde Es de esos pocos Videojuegos En los cuales Tú tienes el control Completo De todas las cosas Y neta Te sientes capaz De hacer todo Porque la Fuchicoma O sea Imagínense que está En un ambiente urbano Pero Este pequeño tanque Es muy rápido Y puede pegarse A los edificios De cabeza Como araña Entonces Y te puedes deslizar Muy ágil Sí Y funciona muy bien Porque utilizas Los dos Shoulder buttons Los dos analógicos Si los aprietas Los dos al mismo tiempo Haces turbo Y si haces Si dejas nada más Un apretado Haces slide Izquierda a derecha Entonces Funciona Funciona muy bien Porque además Eso lo mueves con el Deepth Y puedes estar brincando Entre estructuras Sí porque creo que Ni compatible es con el DualShock ¿No? Sí 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 es compatible Sí es compatible con el DualShock Pero es muy divertido La verdad es que Tiene un modo de entrenamiento En el cual Literalmente van avanzando Las etapas Y es un juego entero El modo de entrenamiento Para ir matando enemigos Todos los targets De la manera más rápida posible Pero para eso Tienes que saber controlar Como unas VR missions Sí Y tienes que ir avanzando Sobre el escenario Para completar En límites de tiempo Específicos Cada una de las misiones Y por si fuera poco Te daban cinemas De aprúbal o desaprubal De las tachicomas O de los De las fuchicomas Perdón O de los personajes Salía este Salía Motoko Salía Bato Salía Aramaki Regañándote O díslándote Este ánimo Dependiendo de qué También te hubiera ido Sí, sí Porque además El tono Las fuchicomas Con sus banderitas Son Ajá Cambia mucho Dependiendo de cada versión De Ghost in the Shell Del manga A la película Al juego A la serie A la miniserie Cambia Pero como que se adaptaba Se adaptaba A donde estuviera Claro O sea Por ejemplo No porque este sea Un videojuego Que está basado En un producto Que es ajeno A los videojuegos Y va a ser mal videojuego No, no, claro ¿Qué sería la norma? Que sería la norma Ajá Que realmente Hay poquitos Podríamos decir Ya lo hemos discutido Con cosas como macros Que hay 4 o 5 juegos buenos Y ya Y ya El VFX 2 En particular El 1 es muy malo Que se traducen mal Muchas de las licencias Pero de repente Ves unas joyas Que dices No, bueno Esto es increíble Y aparte Era una etapa Yo puedo decir Como Hasta cierto punto Medio inocente Del 3D Donde Había unos Que lo hacían Muy bien Como puede ser Este caso De Ghost in the Shell Y había otros Que a su tiempo Y caminando en paralelo Lo estaban haciendo De la chingada O sea Él no le cayó bien A todos Cabrón Era Era una época De experimentación Los que sí Lo trabajaron muy bien Y la neta Es que Ghost in the Shell De Playstation Es una joya Que ustedes No deberían De perder Y lo más curioso Es que seguramente Vale 3 cacahuates Todavía ¿Sí? ¿Artemio? O sea Si es barato La versión gringa No me costó Muy cara La verdad Y en Japón Supongo que En Japón es barato Sí En Japón Yo la última vez Que fuimos La vi por allá La vi en 180 pesos O sea Una cosa así Yo pagué más En su momento Porque este Lo importé Para jugarlo Ajá Bien Como en 2000 O no me acuerdo Un 99 Y salió en Malaria Y en ese momento Pues claro Era Full price ¿No? Sí Que además Un full price Japonés Eran 6 mil 7 mil yen Por juego ¿Cuál fue el primer Juego de Playstation Que importaron? El primero Que importé Que importé Mi consola Entonces Fue Rich Racer Lunar y me lo trajo Noriega Que de hecho Ghost in the Shell Noriega es Akira Ghost in the Shell Lo jugaba con Noriega Y Noriega me consiguió El soundtrack Él tenía un soundtrack Allá en su casa Porque también aquí Es como Sí Se le gusta Le entra Ghost in the Shell Es que en esa época También había muchas más Cosas interesantes Que consumir Entonces O sea Llegabas a Japón Y Atascado de Ghost in the Shell Por todos lados Y de Evangelion ¿No? Sí De Evangelion De Ghost in the Shell De Street Fighter Por supuesto O sea Te encontrabas De todo El mercado ha cambiado Ahora Ahora es maravilloso Para quien consume anime ¿Por qué? Pues porque hay saturación De anime Güey Hay 15 series Por canal Vas a Vas a Kijabara Vas a Kijabara Y todas las tiendas Que viste llenas de anime Estaban llenas de juegos No mames Así era Así Brincabas de tienda A tienda Un mandaraque Lleno de juegos Ajá Ajá Y todos ¿Qué hacían? No güey O sea Ustedes que se tocó Te dolía la cabeza Y decías Ya me dio asco Vámonos Trabajaron las extra Brother Porque había que comprar Chingaderas Pinches consumistas La verdad No yo sí Yo sí llegué Varias veces A decir Vámonos Me duele la cabeza Ya Así de ya no puedo No no ya güey Esta última vez Esta última vez Nos embotábamos así De a la chingada Ya no quiero ver más Ya Sí pero cuando estuve ahí contigo en 2004 Que subimos O sea eran edificios de ocho pisos Llenos de juegos ¿Te acuerdas que te llevé al No uno Al Ribati Al Ribati donde compraste Azubit City güey ¿Y qué era? Azubit City No mames Si es cierto Azubit City ¿Qué era lo primero que compraban güey? O sea para ustedes O sea cuando llegaron a Japón El primer pinche juego que pagaron ¿Qué era? La primera vez que yo fui Puta quién sabe Güey Un Street Fighter algo O sea pero más o menos ¿Qué onda traías? No pues compré un chingo de cosas Pero qué O sea de qué consolas eran O ¿Qué buscaban? Play 2 La primera vez que fui a Japón Fue en el 97 Entonces te hablo de que En ese entonces Estaba en todo su apoyo El PlayStation Final Fantasy 7 Y el Super Nintendo Super Famicom Y el PlayStation Fueron así Por todos lados había Y vigentes Estaban vigentes ambas consolas El Nintendo 64 Apenas estaba Oye juegos clásicos En ese momento O sea No eran clásicos No eran clásicos Estaban vigentes O sea Chrono Trigger Le ibas a comprar Full price ¿Un juego de Famicom Eran baratos? O sea era como Un juego de Play 2 ahorita Ajá Como un juego de Play 3 Podríamos decir O sea barato Entonces 60 pesos Había muchos Había un chingo de juegos Que compré en 50 pesos En 100 pesos Cuando yo fui todavía En 2004 Completos con caja Ahorita también Te puedes hacer pendejo A tanta gente Que vende Los juegos de Gamecube Es que no es hacer pendejo O sea O sea no estoy defendiendo El punto de De Que les bajes el valor O no les bajes el valor Pero es que es lo que El público está dispuesto A pagar O sea tú le tratas De vender un juego de Play 3 A alguien ahorita Y te va a decir Pues eso ya es viejo Güey el otro día Fue un blockbuster Hong Kong brother ¿Qué te pasó en Hong Kong? No mames Ya ¿Sabes cuánto cuesta Devil May Cry? O sea bien Este Nada de Greatest Hits Ni nada 50 pesos Yo el otro Ayer me metí Tantito A una tienda de estas De De iba a decir De embargos De empeño Me traicionó el subconsciente Y estaban Porque mi hermano suele hacerlo Y he encontrado muy buenas cosas Y había una en aquel Que pensé en ti Cabrón Había puro juego de 3DS En 100 pesos ¿Y qué había? Pues este Pura basura Está cabrón Que no tenga un juego de 3DS Pura basura Pero por ejemplo Estaba Este del submarino No me acuerdo ¿Cómo se llama? El Steel Diver Steel Diver Costaba 68 pesos Eso vale Dices Pues sí Pero qué tal Que en 20 años Te volteas Y no sé Por cualquier razón Va a pasar No es qué tal Va a pasar Más bien Pero respondiendo A tu pregunta original Yo compré Mucho Play 2 Mucho Genesis Algo de Play 1 Eh ¿Qué más? Super Famicom Muchísimo anime Muchos DVDs Muchos Y Soundtracks Super Famicom Compré Tres juegos Creo No compré casi Yo me atasqué tan cabrón Pero Play 2 Compré muchísimo Muchísimo Compré Wonderswan ¿Qué más? Compré O sea Compraron Wonderswan Desde esa vez Sí Y estaba Regalado Nadie quería esas madres No bueno Pero estaba O sea Estaba todavía Yo sí lo pagué caro Yo sí lo pagué caro Estaba O sea A la venta O sea Sí 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 pero En 97 estaba vigente Pero en 2004 Pues sí ya 2004 Ya hasta se había muerto Este brother Sí En 97 O sea Son contemporáneos Al Game Boy Color Pues sí estaba ahí O sea Sí estaban todas Esta bola de cabrones ¿No? O sea Estaba Gunpei Yokoi Haciendo el competidor ¿No? Habrá muerto Por ahí de 98 99 Más o menos Entonces 97 Todavía estaba vigente En 97 98 Todavía estaba vigente El Wonderswan El Wonderswan Color Salieron Final Fantasy Para esa consola Ahí los tengo de hecho Entonces güey Tenías los edificios Tapizados Con el arte De Final Fantasy De Wonderswan Color Porque puta Era la primera vez Que relanzaba Square Final Fantasy 1 y 2 No como ahorita Que hasta en un pinche serial Sale Final Fantasy O sea en ahí o eso Ajá Mismo caso Así era Así era el punto de ir Y en una de esas idas Este Ustedes Compraron Katamari y Damashi Esa misma Yo Juntos Lo conocieron Y lo compraron Juntos Juntos Estaban los patos Cantando en la tienda Como chingados No le iba a pagar O sea Me bajé yo a un sótano De una tienda Y me subí corriendo Y jalarte Y me dije Tienes que ver Yo estaba en el anaquel En esa misma tienda O sea De hecho no subió Sino corrió Dos anaqueles Donde yo estaba de perra Comprando todos los Sega Ages Que me faltaban Estaban todos los Sega Ages De Playstation 2 Sega Ages es una Serie que Digo Desarrollada por varios estudios Entre ellos M2 Que es Por ejemplo Relanzan juegos Pero en Japón Se da que los lanzan De uno por uno No es de 40 juegos de Genesis En un disco Hay mucho que decir de eso Voy a hacer un breve comentario Varían mucho en calidad Pero es porque Son proyectos finales O tesis De las gentes Que estaban en la Sega University Y eran sus proyectos Y los lanzaban como juegos Su tesis Pero estaba yo ahí Y llegó Rolly Y me dijo Ven a ver esta mamada Y estaba un pobre chino Ahí diciéndonos Mira llévatelo Llévatelo Y estábamos viendo Patos cantando Y los hongos Y arco iris Y dijimos Neil no mames Y nos fuimos Y ustedes pensaban Que era una madre De esas chinas random Y era una madre De esas chinas random No no espérate Ves eso Sin entender nada Es una madre De esas chinas random Como ese Hay 80 juegos diarios Hay miles Si Pero no sabías Que había detrás Pues todo el tema Este de que Namco Quería No Teníamos idea Pero había Había Que te gusta Desplegados Lonas De 6 o 7 pisos De catamarida Machí colgadas De los edificios O sea Un pinche edificio Con la luna Con la rueda de la fortuna Con la jeta del rey Y cuando fue el momento En el que hizo click Y dijeron Ya El jueves Antes de salir a Osaka Me levanté cantando La puta canción De los patos Y regresé Y dije Donde saco esa chingadra Como la vuelvo a encontrar Esto lo tienen que ver Mis cuates Cuando llegan Que sea por desmadre No pues era full price O sea Estabas pagando El precio del desmadre De la intro Que eran 8 mil Putos yens Y fui Los pagué Regresé a México Tenía insomnio Obviamente Y fue lo primero Que puse Dije Pues chingue su madre Lo voy a poner Me la pasé Bueno 10 horas Porque está Vergui Si si Estaba yo feliz Con esa chingadera Dije Puta Sería un gusto culposo Porque no tenía validación Lo escribiste por primera vez De él en Atomic Si Si Yo tuve Ah pues gracias a ti Cabrón O sea yo no lo escribí Yo se lo pasé a Saucedo Creo Y Saucedo escribió Ajá Oh que chingón Grave un saludo A Saucedo Por ahí creo que Que fue el brinco Órale Si 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 Que cabrón No pues este Yo creo que esa es una Pregunta interesante Para todos los que Han este Podido visitar Japón Que es lo primero A lo que vas Claro Yo le dije Me fue a ver Takamichi Yo le dije Wey Llévame donde vendan Genesis Super Famicom Porque Yo vi todo saturado De Playstation 2 Play 1 Etcétera Y me tuvo que llevar A las tienditas escondidas Que vendían Genesis Super Famicom Exacto Y Saturno Si claro que había Y había un chingo Y estaban ahí pegadas Wey Nada más porque uno no sabe Estaban Digo para que más o menos Ubiques En la calle Donde está el Potato Pero Pegado a la entrada Del metro Órale Pues estaba Cerquísima Y ahorita ya Ninguna de esas cabrones No no Ya no O sea antes eran Que te gustas 70 o 80 tiendas Por lo menos Y hoy día ya son 5 o 7 El pinche Artemio Vomitándose Si wey Era un asco Y te digo Eran literalmente 8 pisos que entrabas Y Ah mira ahí están Los Famicom Mini Ay mira ahí están vendiendo El Game Boy Advance de Famicom Y así Llegábamos No mames Otro Radiant Silver Así wey Los soundtracks de todos Los de Yushu Koshiro Te acuerdas que vimos Un anaquel completo Con los soundtracks de Yushu Koshiro Oye y seguro wey O sea caminaban afuera de la tienda Y ya su amigo Que los acompañaba Derrotado Nadie nos acompañaba wey ¿Qué quieres que nos ha contado El pinche paso wey Pues no wey Aparte les gustan otras cosas Iba Paco Puente Y Paco Puente No se quejaba wey Él estaba igual Perdido wey En el anime wey Que ese wey Perdido estaba Paco wey Que tan perdido Estaba ya en Brother ¿Tendrás unos 50 mil pesos Que me prestes ahorita? Así de un tido wey ¿Así? ¿Y tú? Sí No mames wey 50 mil Imagínate 50 mil baros ¿Te voy a comprar? No pues es que había muchas cosas wey Pues ¿Qué quieres? ¿Y cómo ver Se las iba a traer? Eso no importa wey Eso no importa Eso no importa en ese momento Importa cuando regresas Cuando regresas al hotel Y dices ¿Cómo guardo tanto? Es que imagínate Yo lo viví wey Imagínate que fuimos a Fuimos a Valadria Tú fuiste al café este De Final Fantasy Sí Imagínate eso hace 11 años No De Final Fantasy Online Del 11 No pues no Y tenían figuras exclusivas Que no se vendían En ningún otro lado De este tamaño De los chocobes montados De los de 40 centímetros 50 Que solo se vendían ahí No mames ¿Y qué vergas hizo Paco? Se los compró No sí Claro que lo compró Su pinche playera de Ahí tengo una foto De ese cabrón Con tu figura así Viendo a ver Dónde chingados La vas a meter En las maletas Su playera de Meet Me At Vanadiel Sí Estaba feliz Feliz O sea estaba él En su Pues sí Todos wey Atascados Atascados Asobit City Asobit City Era una tienda Que era Una tienda monstruosa Era un piso de Play 2 ¿Cuál? Asobit City Mira ¿Ves el mandaraque De Akijabara? Échale el doble De espacio horizontal Por piso Por piso No mames ¿Y eran cuántos pisos? Eran nueve pisos Sí Y había así Piso de Play 2 Nada más por ponerte El contexto En esa tienda En el último piso Hicieron el evento Lanzamiento nacional De alguna versión De Street Fighter Que habrá salido En 2003 2003 o 2004 No recuerdo Si habrá sido Una colección Creo que fue La del Hyper Fue el Hyper El aniversario Ahí la lanzaron Ahí la lanzaron Me acuerdo mucho Y entonces estaba lleno Cabían en el salón De hasta arriba Cabían por lo menos Unas 800 personas Recuerdo mucho Y eso era un piso De la tienda A una tienda Que era como un tapanco Y había puro neoyeo Yo lo veía Y dije No mames ¿Cuándo voy a tener Un pinche no yo? Y acababa de salir Es vice que ellos Casera Los tenían ahí Era 2001 o 2002 ¿No? Sí, pero la versión casera Tenía poquito Y ahorita Es vice y que ellos Hasta en la azucarita No, original es bien difícil Original de AES No mames Sí, caro y difícil Pero bueno Pero bueno Vamos a una rola Porque si no Es core Creo que se va a acabar Que hoy Este Nos queda una hora Ah, bueno Ah, bueno No, siguen Rola, rola No, van a decir Córtale y empiecen de nuevo Ni madres Hasta venimos Córtale y empiecen de nuevo 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 ¡Gracias por ver! 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 estas madres tienen futuro ¿tú crees que fuera de Skylanders las otras chingaderas pueden tener futuro o nada más es una moda pasajera quién sabe yo también he pensado que muy probablemente tienen una fecha de caducidad supongo que el ejemplo inmediato es Guitar Hero o Beyblade tal vez sería un mejor ejemplo bueno me refería más pegado al videojuego pero más pegado a nuestra cultura yo creo que va a llegar a un punto del hartazgo como lo que pasó con Rock Band y con un pinche Guitar Hero pero todavía no te están sacando a tres juegos por año de lo mismo que fue a lo que llegaron esos hijos de la chingada es que además también como que la dinámica la dinámica fuera de Japón es muy diferente Japón ya también sacó el suyo ¿cómo se llama? no me acuerdo Kamen Rider Summon Rider sí pero es que esos weas han vivido con esta onda de los plásticos toda la vida Saucedo preguntaba en la tarde que si ¿qué pasaría si sacaran en Amiibo todos los 151 Pokémon eso ¿cómo funcionaría? vamos ya sabemos la respuesta en Japón si han salido tal vez no como versión Amiibo pero si han salido en varias series de diferentes cosas y funcionales o sea no solamente muñecos pues no peluches o lo que sea sino que si no recuerdo el nombre pero pero salieron los 150 y tantos es más los 251 que había en la generación de Gold y esto y bueno Japón es un nicho muy particular si hay gente que compra los 200 y tantos y los coleccionan y la chingada y bla bla pero fuera de eso fuera de Japón lo que te vas a encontrar es que no pueden sacar ni 30 de uno solo o los tienen que sacar en series de una forma muy distinta a lo que se hace allá porque si no saturas el mercado y todo se va a la chingada mira en cuestión a lo de Skylanders y la o sea y digo me saca muy cabrón de onda porque aquí en México pues vivimos como una situación completamente distinta a lo que es el el panorama pues gringo respecto a esto Skylanders es el es ha vendido 175 millones de de juguetes desde 2011 y está posicionado como una de las 20 franquicias más este exitosas de todos los tiempos o sea es un es un pedo abrumador el hecho de que Skylanders es vende mil veces más que Amiibo mil veces más que que Infinity pero es yo creo porque los juguetes están en tienda contrario a los otros no o sea es como claro están más especializados o sea si hay Skylanders raros si hay un chingo de Skylanders raros pero la demanda pues la la cumplen bastante bien y por eso venden un chingo bueno hay otra cosa estás vendiendo algo que es específico al juego y que no tienes una preconcepción cuando en la propiedad de Nintendo si tienes una preconcepción de que ya tienes una preferencia por los personajes aquí vas a entrar a conocerlos todo el mundo sabe quiénes son y allá yo eso es lo que realmente le veo el mérito no no yo estoy diciendo que eso se malo no yo sé pero eso es algo que yo como que le admiro un chingo a Skylanders es el hecho de que de que no se no se está recargando en nadie y a lo que a lo que iba es que eso es una debilidad desde el otro punto de vista de distribución porque no le puedes apostar a cuánto va a vender un link contra cuánto va a vender una Wi-Fi Trainer ya tienes una carga desde antes y digo ahora sabemos que una Wi-Fi Trainer vale mucho más que un link pero porque es más escasa porque vende menos o sea es una paradoja si tú quieres pero así funciona ahora este tema del NFC aplicado a videojuegos este pedo de hacer que los juguetes cobren vida pues definitivamente ahí hay un campeón o sea definitivamente yo veo a alguien que lo hace bien y veo desgraciadamente que todos los demás que se han subido al tren del mame lo han hecho terriblemente mal o sea siempre pasa y el peor de todos a mí me sorprende que sea Nintendo o sea a mí me sorprende que el que peor aplicó la idea y digo y era el que más era el que casi casi le gritaba como Obi-Wan you were the chosen one porque Nintendo era el que iba a hacerlo bien o sea Nintendo iba a traer equilibrio a la fuerza iba a traer equilibrio a la fuerza cabrón o sea era el que tenía todas las de ganar para hacer algo que realmente valía la pena tiene el desarrollo para hacer un excelente videojuego tiene los personajes que a todos que a todos nos gustan pues mucho más que cualquier Skylander y la neta es que las tenía todas de ganar y lo hizo mal cabrón pues sí pues no tiene el varo de Activision ese es un excelente punto y Disney Infinity también otro que se colgó al tren del mame y esos tienen el varo y la neta es que lo que hicieron en el último de Marvel tienen el varo y tienen los canales de distribución y este año lo van a hacer con Star Wars y no no mames ahí vas a tener a tu look no te hagas pero miren a tu Arturo ahí en no güey no 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 es más se lo enseñas al Kinect sacaron al pato Donald y ni así lo compré espérame ya no es con NFC el de Star Wars ya se lo enseñas al Kinect pero no quitaron ya esa chingadera no bueno pues ahora vas a tener que comprar un Kinect otra vez otra vez pero bueno Kinect Revival el punto es que yo les recomiendo más allá de las figuras de plástico un excelente videojuego que es la serie Skylanders los que han salido hasta la fecha mi pregunta sería ¿vale la pena jugarlo solo con el Starter? si puedes acabarlo eso es eso es un punto que puede alejar a mucha gente puedes acabarlo pero te reto a que pases el fin de semana sin que quieras este sin que ya quieras por lo menos uno de cada elemento o sea vas a decir no wey es que no tengo de agua no es que no no tengo el de magic es un pay to win físico si pero por lo menos me están dando algo eso si por lo menos te lo quedas hay un plástico que puedes tocar y palpar pero este y que te lo vas a quedar para ti vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos vamos a decir vamos a decir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Juego que hasta apenas hace unos pocos meses pude jugar precisamente porque lo compré estando ahí en Japón. Y que... Bellísimo. Es un juego bellísimo. Por poner así una comparación rápida, es... A Castelvania como parodios es a Gradius. Pero un poquito... Es burlarse un poquito de sí mismos. Es sacar este... Más bien yo creo que es Castelvania 4 Kids. Cosa que con parodios no pasaba. No, 4 Kids está re cabrón. Se parece más a un Mega Man, ¿no? De hecho, se parece mucho más a un Mega Man. Pues yo digo que es más escuela como de Super Mario Bros 3. O sea, ya eran estos juegos de late Famicom que querían como tener el Big Sprite. Técnicamente sí, pero el Gameplay es más Mega Man. Ajá. Es más Mega Man que... Pues sí, porque estás dispara y dispara. Es más, te dan datos poderes y todo. Mira, para ponerlo en contexto... Pero es mucho más libre, ¿no? Porque Mega Man casi siempre es... Caminando, caminando, caminando para arriba. Caminando, caminando, caminando. Precisamente por eso tiene el mapa. Y acá es como un desmadre. Sí, pero es que no podías sin el... Sin mapas. Sí, no podías sin el MMC3 hacer como todo este pedo de diagonales. Y acá con Kid Drácula, pues ya, ya. Sí, o sea, se supone... O sea, la historia es muy simple. Se supone que hay un... Pues un monstruo... Bueno, como un rey demoníaco que es el que... Este... Al que tiene que vencer el Drácula Kuhn. Y este personaje, el jefe final, Galamoth, de hecho lo aprovecharon en varias versiones de Castlevania posteriormente a Drácula Kuhn. Entonces, como que ya se volvió un... Pues un estándar, ¿no? Drácula Kuhn salió como bien dijiste al principio. Draculita, en traducción libre. Sí, Draculita sería tal cual el nombre que le hubieran puesto... Si hubiera llegado aquí a México. No, bueno, es que... Si le pusieron Capulinita, Draculita. No, pero no por eso, sino porque Kuhn es... Ajá. Es un diminutivo. No es un diminutivo, pero es... Es un... Es un... Niño. Sufijo que se le pone para... Hablarle a un hombre de cariño, ¿no? Sí, como un niño, ¿no? De hecho, o sea, Drácula Kuhn... Como Draculita. Draculín. Chiculini. Chiquitrácula. Chinga, Tomás. Sabía que lo ibas a decir. Sabía que lo ibas a decir. Pues dijimos que... Este juego, digo, aunque hace referencia directa a lo que es Castlevania, pues aquí Draculina... A Alucard, de hecho. Rápidamente, ajá. A Alucard, porque ya para entonces ya existía, evidentemente, Akumashu Densetsu. Y ya estaba Alucard. Y ya estaba Alucard ahí. Bueno, tiene el cabello blanco, como salió después en Symphony of the Night. O sea, sí hay referencias ahí muy claras. El juego está muy bonito. Tiene una parte muy interesante cada vez que acabas un nivel. O sea, conforme vas jugando, hay poderes que cuando matas a los enemigos con esos poderes... Los absorben. No, sacas una moneda. Y esas monedas las vas juntando y al final de cada nivel te dan un minijuego. Ese minijuego se decide casi al azar. Te dan como una forma para escoger hacia qué videojuego o qué minijuego puedes ir, pero te la cambian, te hacen trampa. Entonces, básicamente te ponen el que se les pega la gana. Y hay varios minijuegos muy chistosos. Hay uno así donde salen unas chicas bailando cancán y tienes que adivinar de qué color van a ser sus calzones cuando levanten la pierna. Pero es un niño. Ajá. Aguas, aguas. Es un niño. Demoníaco. Este, ruletas, cuánta cosa para apostarle. O sea, rápidamente se deslinda de su pedo de Castlevania, ¿no? O sea, al principio pues tiene todo este pedo del castillo y hasta tiene la entrada y hasta tiene a los enemigos de Castlevania. Pero rápidamente se va al futuro y empieza con robots y la chica. El primer jefe es un fantasma que es un güey con una sábana encima. Ajá, pero es como del Ku Klux Klan, ¿no? Es este, haciendo referencia. Como que Konami siempre tuvo este espíritu juguetón de agarrar y hacer parodios, de hacer sus juegos en versiones D, ¿no? Yo creo que este jefe final de la primera parte. Es D. Snatcher. Ajá. Fue la razón principal por la que el juego jamás llegó a América. O sea, yo creo que este encapuchado ahí del Ku Klux Klan. También está el detalle de, no mames, ¿quién va a comprar esto? Ajá. ¿No? Y aparte... Es todo la manda que compró Mario Bros. 3, güey. Aguanta, aguanta, espérate. Eres el brother de marketing en Estados Unidos y tu chamba depende de que se venda. Ajá. Y para... No le apuestas. Para el 90 los videojuegos todo era awesome. Y te mandan... Todo era... Todo era Tom Saw. Te acuerdas de que no se tenía que ver chino. Todo tenía que parecer gringo. Exacto. Y te mandan un B-roll donde salen chicas en Can Can enseñando los calzones. O le hubieran cambiado ahí a una momia y... Ajá. Sí, me explicó. Para Halloween, chene su madre ya. O tal vez Konami, güey, estaba muy ocupado ya lanzando sus tres juegos que le permitía sacar Nintendo al año, güey. Y ya tenía llenos sus slots tanto de Ultra Games como de Konami, como para andar sacando todavía Kid Drácula. Chancey sí estaba en su lista de espera, pero Chancey estaba muy abajo de la lista. Seguramente estaba muy abajo. O sea, porque podía sacar Gradius y podía sacar otras cosas antes de sacar Kid Drácula. Mira, o sea, piensa en parodios. Parodios, cuántos juegos son en Arcade, cuántos juegos salieron en Super Family. ¿Cuántos salieron gringos? ¿Cuántos salieron gringos? O sea, y por las mismas razones. Exactamente. ¿Nunca? Nunca nada ni güey, o sea. No, placa sí, pero... Pero, pero este, en Super Famicom, en Saturno, en Playstation, en... ¿Qué más salió que haya salido en América? O sea, MSX. Bueno, eso ni salió. Sí, imbécil. Bueno, eso cuenta como América. Totalmente de acuerdo. Pero, vamos, o sea, nunca salió un parodios. O sea, Konami no pudo comercializar algo así aquí. Entonces, difícilmente podrían... Y esto está más bizarrón que parodios. Más bizarro y menos escandaloso. Entonces, no, yo creo que habría vendido mucho menos. Pero qué raro, ¿no? Que no se hubieran colgado de la fama de Castlevania. Recuerda que Castlevania no vendía casi nada. Ajá, Castlevania... La realidad. Pero salieron tres. Sí, pero casi no vengo. Ok, pero, o sea, mi punto es en... No te cuelgas de una fama que no vende, bro. Pero, bueno, ok. Para... Mira, sí salió... Estás diciendo que salieron tres juegos de una serie, de Konami. O sea, sí salió el Kid Drácula, pues, pero en Game Boy, donde también el mercado era muy diferente. Ahí sí los juegos todos, no solamente el de Castlevania, sino que todos los juegos tenían una versión así, ¿no? O sea, ahí sí podías equiparar muy bien... Jugar con la licencia también. Ajá. Ahí podías equiparar muy bien... Estéticamente, digamos. Podrías equiparar muy bien... Sí, claro. Que Drácula contra el Mega Man del mismo Game Boy. O el mismo Nintendo, pues, jugueteó ahí con su pinche Super Mario Land. Ajá. O sea, ahí veías a Wario, ahí veías... Era una plataforma con... Más juguetos, ¿no? Juegos para más de ese tipo. Y que al mismo tiempo está raro, ¿no? Porque el Game Boy, o sea, es una consola que en lugar de ser lanzada con un Super Mario Bros, o sea, Super Mario Land, pues, la lanzan con Tetris, ¿no? Con Tetris. Pero no estaban nada equivocados. ¿Eh? No estaban nada equivocados. No, yo sé. O sea, fue un... Es un... Hoy en día vemos esa decisión y decimos, pues, qué acertado fue ese movimiento. Pero, o sea, también te decía que era una consola que era para todos, no nada más para los niños. Y qué raro que Kid Drácula, si sale en Game Boy, pero no sale en otros lados. ¿Quién sabe qué ha de haber pasado ahí? Seguramente hay alguna razón, Rollman. Seguramente hay algún pedo... Era un pinche suit, güey, que vio eso y dijo, no, no mames. Si yo tuviera que apostar, te lo juro que es lo del Ku Klux Klan. Lo juro, güey. No, peor... Pero eso lo editas y ya. Es que peor tantito. ¿Valcastelvania 3? No lo iban a editar. ¿Valcastelvania 3? Es un spritesote, Artemio. Es una chinga de rota inocultable. Es que espérame, sale el fantasmita. No es Hitler explotando. No, pero para allá va, porque sale este fantasmita, le pones en su madre, se va llorando y se trae... Y trae a su papá. Y se trae a su papá, que es pinche fantasmota, que te quiere romper tu madre. Pero, ¿qué trae en la frente el fantasmota? Trae el símbolo de manji, que es... Está al revés, pero sí. Ajá, porque el manji en Asia es un símbolo budista, pero nosotros en Occidente lo identificamos como un símbolo nazi. Pero imagínate la combinación de un güey vestido de blanco con cono picudo, güey, del Ku Klux Klan, con una suástica en la frente. O sea, para América eso era hacer cortocircuito y no mamá. Y de nuevo, terminas y las chicas en calzones. O sea, sí. ¿Para qué perdemos tiempo? Además está bien raro el pinche juego, nadie lo va a comprar. Trae el de los pingüinos bailarines. A ver, te me puse, era la época de The Wizard. O sea, era la época en la que Super Mario Bros. 3 era el patrón de los videojuegos. Entonces, yo creería que... Pero tú estás pensando en mecánicas, no en estética. No, pero yo creería sinceramente, Artemio, que este pinche Kid Drácula es una respuesta directa a Super Mario Bros. 3. Te lo juro. Es Konami diciendo, güey, ve a estos putos, se están hinchando de varo con su pinche Super Mario Bros. 3. Vamos haciendo el propio y que también se parezca 2-3 a Mega Man. No, bueno, yo creo que hicieron un montón de juegos de ese tipo. O sea, en todos, en todos sentidos, no solamente Konami. ¿Cuántos clones, platformers, cuantos platformers culeros no hay en NES? Bubs, digo. ¿Sí? Yonoid. Yonoid a la madre. Sí. Aero de Acrobat. Es de Zunzov, no te metas con Zunzov, Artemio. Y esta verga. En mi vida lo he jugado. El 2, verguísima. Ay, estuvimos jugando un rato, hace poco tiempo, estuvimos jugando, Artemio y yo, el Drácula Kun. La verdad, está bien padre. Sí, está mucho. Está bien chingo. Bien bonito. Está bien, bien bonito. Esta parte en el primer stage donde llegas y ves a la lunita ahí de fondo. Sí, que subes la torre como en un Castlevania como un Nicolás. Luego sobre las nubes. Ajá. Y con la luna echando la hueva al fondo. Increíble. Para mí fue muy bonito toparme un juego nuevo de NESA, ¿sabes? O sea, es algo, o sea, cuando yo lo compré, era la primera vez que estaba jugando Kid Drácula. O sea, la vez que lo puse así en mi Famicom y lo experimenté por primera vez como pocas veces tiene uno la oportunidad de que tengas un juego nuevo de Famicom chingón, ¿no? O sea, porque en su mayoría, pues ya, de alguna manera estás familiarizado con todo, con las cosas hasta más raras como Metal Storm. Este, u otros. Y de repente que topes algo que es genuinamente nuevo para ti, está bien chingón. Sí, sí, ¿no? Y además el tratamiento fue a propósito. Por supuesto que puse Drácula con, al mismo tiempo que también puse la comparación de esta de Castlevania 3 contra Akumayo Nesetsu. Justamente porque es la misma rola, o sea, también es otro arreglo de la misma canción, ¿no? Del beginning. Sí, entonces... Pero más juguetona. Es más juguetona, ¿no? Entonces, volver a lo mismo, ¿no? Tomas la composición, haces algo completamente distinto, un arreglo chingón que suene de una forma completamente distinta y vas a otro mercado, vas a otra persona con otra intención. Está bien padre, a mí me encantó este juego. Oigan, vamos a la siguiente rola para ver si alcanzamos a terminarla, ¿no? Lo veo difícil. ¿La ves difícil? Sí. Vamos intentándolo. Vamos, vamos, Charly. Dale. Velocidad. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar del soundtrack de YS4, ¿qué arte tiene? Escuchamos Theme of Idol Ahorita La más reciente Y la otra se llama Burning Sword Son dos tracks De la versión de PC Engine De Ys IV Que fue, no podría decir que la original Porque es un caso Muy particular En los últimos tres escortos Ya he hablado de Ys Porque así te los echaste Desgraciadamente En el primero que lo tomé Junté el Ys I y II Porque los jugué pegados En la versión de PC Engine En el pasado hablamos de Ys III Que cambió, como recordarán Cambió de estilo Se volvió un side-scroller En lugar de un top-down RPG Ys IV fue una circunstancia Muy particular porque Falcom no lo hizo No existía la versión oficial De Ys IV Solo tenían los design documents Necesitaban varo Muchos de los programadores Se salieron Los creadores Se salieron Pero ya habían dejado Los documentos Y los documentos Se los vendieron A dos compañías Una de ellas fue Hudson Que había hecho los ports De los tres primeros juegos Para PC Engine Y otro fue una compañía Que ni me acuerdo Cómo se llama Para Super NES Ahí sí creo que no hay Discusión en cuanto Cual de las dos versiones Es mejor Tiene lo suyo La versión de Super Nintendo Pero no puede competir Con la versión de PC Engine Ni por los cinemas Ni por la música Ni por la extensión Sí, por el espacio Sí, por el simple hecho De estar en un CD Ya va Lo que acaban de escuchar Sí, exacto La música estaba compuesta Eso también es un punto interesante Les dieron las partituras Y cada quien hizo Sus arreglos Y su interpretación En el hardware Y con sus compositores Claro, tenían que ir A interpretarlo ¿Cómo interagaban eso? No tengo idea Pero Ys IV En particular Como que fue un proyecto De amor de Hudson Al jugarlo Se siente No se preocupen Sé que sabemos Que el 3 Igual no les gustó Pero Entran en el 4 Empieza Con el final Del 1 y el 2 En cinema animado Como no lo habías visto Porque esto ya es un Super CD-ROM Con más memoria Regresas A la mecánica Tradicional de Ys Y como que Consiente Al fan Se va Incluso Se va más allá De lo que Estaba el design document Le metieron niveles Le metieron regresar A Ys original Le metieron Visitar personajes Le metieron todo el Fanservice Que te puedas imaginar El juego es largo El juego Está bastante divertido La música Está muy muy padre Hay una fan translation Que fue la que jugué Le apliqué el parche A mi CD Hace poquito E hicieron un Maravilloso trabajo Incluso O sea No nada más Es de CD Es de CD Pero hicieron el parche Para que tú Agarres el liso Lo parches Y lo vuelvas a quemar Y lo corres Recordamos que estas No había protección No había protección No había protección Porque no había quemadoras Y de hecho Incluso hicieron las voces Hicieron actuación de voz Y casting Están bien piteras Pero funcionan Hay que hacerlas en español Artemio Funcionan La verdad Me hizo muy feliz El juego Lo disfruté muchísimo No es canónico No está aceptado Como canon por Hudson Digo por Hudson Por Falcon Porque Hudson se tomó libertades Y esas libertades Si afectan A la historia El final En particular Es muy esperanzador O como que Quiere hacer un cierre Y eso supongo Que a Falcon No le gustó Aunque ellos lo hicieron Y Falcon ¿El arte también es de ellos? Todo es de Hudson No, no mames Está mucho más cabrón Aunque los de Es que tiene mejor tecnología Es el PC de ROM Tiene varo pues No Y utiliza 256K de RAM El ISO 1, 2 y 3 Utilizan 92 Si me explicó Hay una diferencia Digo 64 Hay una diferencia tremenda Tecnológicamente Como te digo Hay muchísimo fanservice Y después Falcon hizo su versión De ISO 4 Que se llama Memory of the Z Que acaba de salir para Vita Hace dos años Ya el juego es más Monster Hunter Y la verdad No me gustó Pero tiene que ver con No, es el mismo juego Nada más que las cosas Pasan en otro orden Los personajes Pues están en otros lugares La música es la misma Ish Y los lugares son los mismos Y la trama es la misma Pero No me gusta Me quedo con la versión De PC Engine Está muy bonita Ahí si pueden Echenle un ojo Y ya me seguiré Para el próximo score Hablando de i5 O sea ¿Hasta cuál vas a llegar? Yo Ahorita ya acabé El 5 El 6 Este El 7 Lo traté de jugar Pero ya está muy similar Al El Z No me gustó Pero Me recomendaron Origins Por ahí en Twitter A raíz de los scores pasados Y hoy me llegó Origins para PC Lo acabo de parchar Ya lo tengo Y se ve que me va a encantar Entonces No tengo un problema Me voy a seguir con Origins Que tiene dos historias Hay dos personajes Y Lo puedes jugar Dos veces ¿Origins nada más salió en PC? Acaba de salir en Steam Hace poquito Y en Woodwall Games Yo compré la versión física Porque me gusta tener O sea Si existe una versión física Si Si en Japón Todos estos juegos salieron físicos En DVD Raw Órale De hecho el 6 Que compré El Ark of Niftings Trae Este Un DVD Que le comentaba a Raw en la mañana Que trae todos los juegos Desde el 1 al 5 Emulados oficialmente Por Falcon En sus versiones originales Trae el 1 El 2 Y el 3 En versión de PC 88 El 4 Y el 5 En versión de Super NES Y eso Que esas son las versiones oficiales Son las Eran las oficiales La 4 ya fue Completamente Abolida por Falcon Y Cell Z Es la oficial 4 O sea Esto no le gustó a Falcon Pero No Si le gusta mucho De hecho Cell Z Hace referencia Al de PC Engine Y al de Super Nintendo Pero lo sustituye Canónicamente Hace referencias A los eventos Que pasan en cada uno Si PC 88 Es mucho más emulable Mucho menos Problemático De emular Que cualquier otra cosa Que no sea una PC Entonces La calidad Lo que me decía Artemio Es que están muy bien hechos Si Así vale la pena Yo creo que ¿Cuál de veces dices Que trae esto? Se llama Ease Chronicle Que viene en el Ease 6 De PC Son las versiones Originales Entonces están un poquito Más pasadas Yo jugué las de PC Engine Japoneses Si Yo prefiero las versiones De PC Engine Que todas están en inglés El de Super NES También Solo salió en japonés El 5 Ese fue exclusivo El Super NES Ya hablaremos de él ¿Cómo que todos están En inglés oficialmente O traducidos por fans? Del 1 al 3 Todos están en inglés Oficialmente Salieron en TurboGrafx Ajá Y el 4 Bueno pues es una traducción De fans El 5 Es fan translation También para Super Nintendo El 6 Existe oficialmente Y hablaremos también En Play 2 gringo Y el 7 Existe en PSP No pues hay que Hay que entrar Hay que poner ¿Cuántos dices Que te tardaste Echándote la serie Hasta donde vas ahorita? Son cortitos Bueno se aventó en un mes Pero fue un mes De que no hice nada más Que bueno Que se puede hablar Fue diciembre Entonces Yo ya quiero En diciembre Me chute del 1 al 6 Le metí como Necesito hacer eso Le metí un chingo O sea si le metí A este le metí Como 20 horas Digo para un juego De esa época Es considerable El 3 a mi me fascina El 3 está muy padre Pero ese si es como The Order No dura 5 horas Como The Order Está precioso Como Dragon's Lear Ya hablamos de él Bueno Pues vámonos A track Porque vamos Vamos con prisa Entonces Dale Pero les valía la pena Hablar de él Chingón Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 O sea, no cyberpunk, pero es como un pedo ahí más de detective. Y Un Invited es, o sea, si Shadowgate es este castillo de pedo mágico medieval, dragones, fuego y la chingada. Un Invited es ese mismo tema de Shadowgate aplicado a una mansión embrujada. O sea, Un Invited es un videojuego completamente perturbador en el cual yo recuerdo que cuando lo jugué no tenía idea de por qué chingados de repente al parecer random la pantalla se ponía roja, güey. Y apareció una pinche, un esqueleto de la puta nada, güey. O sea, tú estabas jugando, estabas jugando así, de por sí pinches cuartos, la música que acaban de escuchar y todo este pedo, pues ya estabas tenso a la chingada como para que saliera una calavera de la nada. Y yo no entendía, o sea, cuando lo estaba jugando originalmente, yo no entendía que se trataba de que la calavera te estaba diciendo el tiempo que te quedaba, cabrón. Era como la lechuga diciendo, o sea, la calavera te estaba diciendo, o sea, la pinche calavera estaba saliendo como ahorita con score que ya está a punto de acabarse. Y salía y te decía así, ¡pah! de la nada pinche calavera. Y tú, ¡qué chingados! ¿Qué me estás diciendo, videojuego? Y cada vez empezaba a aparecer más frecuente y más frecuente. Y posteriormente me di cuenta de que esta pinche calavera aparecía porque yo había recogido un rubí que estaba en un pinche cuarto. Y mientras tú trajeras, hubieras cargado con ese rubí, tu tiempo se estaba agotando, güey. Si tú dejabas el rubí y lo sacabas de tu inventario, ya no había pedo, güey. Ya esa calavera no volvía a salir, güey. Pero neta que ser niño, güey, encontrarte con esa pinche calavera que no tiene razón de haber salido. Y estar viviendo eso con la luz apagada en su CRT, que nada más se escucha así esas pinches rolas. Caminar por pasillos y que no sabes si te puedes hallar una pinche mujer flotando con cara de calavero. Digo, sin cara, con pinche... un esqueleto ahí que flota, un fantasma. Estaba muy cabrón. Neta, es de las cosas que más miedo me dan en esta vida. Y si ustedes se atreven, esta aventura point and click se llama Uninvited. Es para el NES. También la pueden jugar en una PC. Hay una versión de MS-2, hay una versión de esta de Mac. Y es un juego del 86. Mamonsísimo. Neta, cálenlo. Quisiera hablar un poquito más de él. Pero la neta es que el tiempo no apremia. Si a ustedes les gusta Shadowgate, no se pueden perder. Es Shadowgate como me gustó. Sí, también, repitiendo un poquito el punto, Carmen Sandiego, Where in Time is Carmen Sandiego, salió para NES. Es un point and click también muy interesante. Educación, es edutainment, ¿no? No, sí estaba mucho de investigar y todo esto. Podrías llamarle edutainment porque sí traía una enciclopedia, pero es porque tenías que ir viendo en qué parte del tiempo se había perdido Carmen Sandiego y tenías que sacar las pistas de datos reales. Entonces estaba muy chingón. ¿Es Sherlock Holmes de Sega CD? Sí, lo juro muy poquito. Si Shadowgate es como el señor de los anillos, Uninvited es el survival horror como dentro de sus primeros pininos. Guardando proporciones, sí, estoy de acuerdo. Pero regálenme Deja Vu de Game Boy Color si alguien lo tiene. Y vámonos a la siguiente rola para alcanzar. Última. Gracias. 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 Acabamos de escuchar la rola del primer nivel de Metal Storm. Un título de Irem para el Famicom y el NES. Hoy estuvimos muy Famicom y NES, este, Rollman. Sí, sí, yo traigo mucho amor por el Famicom, brother. Ahorita, hoy andamos igual. Sí, sí, soy muy fan del pinche Famicom. Es Artemio el único que lo odia, según. No, no, lo odio. No, 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 más bien. Oye, Metal Storm ahí, un título que en América es sumamente raro. Me imagino que en Japón es el más común. No, también es raro. O sea, no tanto, pero sí es raro. Bueno, pasa una cosa interesante que en Metal Storm yo creo que pensaron que no iba a tener éxito en América. Y sacaron pocas copias y además viene recortado. O sea, le pusieron un ROM más chiquito. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, le falta todo el intro y le falta el final. Y tiene cambios en las gráficas. Está más fácil, por supuesto, la versión americana. No mames, está más fácil. Está más fácil. De un chingadazo te matan, güey. Bueno, pues en el japonés tienes que conseguir el árbol. No hay nada, no hay nada, no hay menos que un chingadazo, güey. Sí, güey, o sea, está duro. En el japonés está más difícil. Ahora, hay una mecánica muy interesante antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir, de Metal Storm, que es el precursor, básicamente, de Mario Galaxy, en el que es, hasta donde yo tengo entendido, es el primer juego en el cual juegas con la gravedad al punto de invertirla. Claro, inviertes la gravedad y todos los enemigos también cambian. Ajá, y los que no andaban prevenidos, los que no se agarraron, se van a la chingada, ¿no? Exacto. En cuanto la cambias, hay unos que truenan a la chingada. En Mega Man todavía sacaron algunos niveles, ¿no? En Mega Man creo que cuatro, cinco en adelante, sacaron niveles que tienen gravedad, ¿no? Pero esto es, o sea, pues Mega Man 2 ya jugaba con la gravedad en el Bobble Man, de que cuando tú estabas bajo el agua, brincabas de más. Claro, pero así que se invertía la gravedad. Eso es algo que hicieron un par de veces en Mega Man, pero bueno, este fue como el precursor. Muy interesante. Y una cosa también es que, hablando de Castlevania, hace rato hablamos de escenarios que tienen fondos imposibles de hacer en el NES, más que con un chip extra. Una cosa padrísima que tiene Metal Storm, técnicamente es muy bueno, tiene... Parallax, ¿no? Tiene Parallax de dos niveles, que eso pues se consideraba imposible en el NES. Claro, no, pues en NES estamos acostumbrados al fondo negro. Y sin chip, o sea, sin trampa, brother. Sí, sí, sí. Juegas, juegas. Sí, perrísimo. Maravilloso. Y carísimo ahora, carísimo ahora en Estados Unidos, 300 dólares completo. 1,000 dólares, 2,500 dólares, uno completo. No, es tan, tan pendejos. Oye, nos vamos porque nos corre el pinche Mixeler. No, Lechuga, la verdad es que yo ya lo veo... Es culpa de ese güey, díganle ese cabrón. Es el productor, yo vi eso en su bio. También la cambié. También Lechuga. Lechuga también ya de decir, no mames, Asher, ya cállate, ¿no? O sea, ya me imagino que... ¿Cuántas horas llevas escuchando? Nunca he hecho el cálculo, me da miedo hacerlo. Pero te amo, Lechuga. Yo también. Oye, muchas gracias a Rollman. Muchas gracias, Asher. Rollman, tú eres base aquí en Score. Tú también, brother. Artemio Urbina. Muchísimas gracias por escucharnos. Mauricio Lechuga. Gracias. Espero poder platicar más la próxima vez. Banda, yo soy Asher y esto fue Score. Lo vamos a hacer más seguido. No se preocupen, no vamos a estar ausentes tanto. Este, por lo menos, ya lo hicimos en mes y medio. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!